Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Isla Hija, Reino de los Lirios del Amazonas. El palacio en el centro de la isla es el alojamiento de Boa Hancock, el emperador del reino de Amazon Lily y la emperatriz pirata. Era tarde en la noche, toda la isla estaba a oscuras y casi todos ya habían descansado. Pero las luces estaban muy encendidas dentro del palacio y hubo discusiones bastante acaloradas. Shehi, debemos empezar a pensar en el próximo plan del país. No podemos seguir viviendo en un estado de confusión. Una anciana de baja estatura se encontraba en el palacio, su tono era ligeramente ansioso. Como antiguo rey del reino de Amazon Lily, era conocida como Abuela C en la isla. Frente a la Abuela Ire, hay un trono en un nivel alto, y sentada en él está una hermosa mujer. Su cabello negro se extiende sobre sus hombros, su piel es tan blanca como la nieve y sus ojos son como un estanque de agua clara. Tiene un temperamento noble y elegante que atrae a la gente. Pero hay algo seductor en el comportamiento ágil del enbao, que hace que las personas no puedan evitar sentirse atormentadas, como si sus almas fueran a ser arrebatadas con solo mirarlo. Esta hermosa mujer no es otra que la emperatriz pirata, Boya Hancock. En ese momento, Hancock tiene entre 27 y 28 años, y se encuentra en su edad más atractiva. Es un poco más joven que en la obra original, lo que la hace aún más interesante. En comparación con la ansiosa suegra, la expresión de Hancock era extremadamente tranquila. Su par de piernas esbeltas y bien proporcionadas parecían pies de loto cuidadosamente tallados en hermoso jade. La aparición de Hancock, incluso si una mujer la ve, probablemente despertará deseo en su corazón. Los Ai-Gia no estaban dispuestos a unirse a Shichibukai, pero tú tuviste que dejarme unirme. Después de que Aika se unió a Inajima, ahora me pides que piense en lo que sucederá después de dejar Shichibukai. La familia Ai no tiene mucho tiempo libre para jugar contigo. La abuela Zai golpeó ansiosamente el suelo con su palo de serpiente y dijo amargamente. Princesa serpiente, desde que Marine y el gobierno mundial llegaron a un acuerdo para abolir el sistema Shichibukai, tu estatus de Shichibukai será cancelado tarde o temprano. Además, estos días, mi suegra ha leído en el periódico que Miyuki Hinbei, uno de los siete señores de la guerra del mar originales, han anunciado su retirada de Shichibukai. Esto hizo que la abuela Ije, que ya estaba muy preocupada por la situación en el mar, sintiera instantáneamente que algo no estaba bien. Aunque no se indicó claramente en el periódico, la abuela Ije sintió que debía haber otras fuerzas actuando en secreto. Por eso convenció tan sinceramente a Ankok para que hiciera preparativos con antelación. Ankok dijo con indiferencia. ¿Y qué? ¿No está cancelado todavía? Me temo que nuestro reino de Amazon Lily será destruido antes de que se cancele oficialmente. Ankok frunció sus hermosas cejas, se mordió a los dientes ligeramente y mostró una mirada dominante y decidida. Ya es suficiente. No sigas siendo alarmista aquí. Mientras Aijia esté en el reino, nunca perecerá. Dicho esto, Ankok ordenó a los guardias de ambos lados que expulsaran a la abuela Ije. La abuela C, que estaba siendo retenida por los guardias, gritó. Sheji. Ahora no es momento de que seas obstinada. La vida y la muerte del reino dependen de tus pensamientos. Al escuchar esto, Ankok se puso de pie, mostrando claramente su elegante figura, y caminó lentamente frente a la abuela C, levantando una cara todopoderosa y dijo con extrema arrogancia. Incluso si todo el país perece por esto, Aijia definitivamente será perdonada, porque Aijia, es tan hermosa. El encanto que exudaba a Ankok en ese momento no se puede describir con palabras. Ya fuera la suegra o los guardias del palacio, todos estaban fascinados por el encanto de Ankok, y corazones rosados aparecieron en sus ojos inconscientemente después de mirar a Ankok. Ankok aprovechó esta oportunidad para echar a la abuela Zá del palacio y ordenó a los guardias de ambos lados. Preparen agua. La familia Ain necesita bañarse antes de acostarse. Después de que Ankok se fue con una figura tambaleante, Gyakuya y Tatsumaki, que habían estado observando el movimiento abajo en el palacio, hablaron. Tatsumaki infló sus mejillas y dijo con una expresión enojada. Esta mujer es realmente narcisista, realmente cree que puede hacer lo que quiera solo porque es hermosa. Además, ella no es la única que es bella. Baie miró el tornado enojado y pensó para sí mismo. ¿Por qué las mujeres molestan a las mujeres? Incluso Gyakuya y Tatsumaki quedaron sorprendidos por el encanto que mostró la emperatriz Ankok en ese momento. Aunque ambos tienen una telequinesis extremadamente fuerte, son extremadamente resistentes a este tipo de tentación espiritual. Tengo que elogiar a Ankok como la mujer más bella del mar. Incluso el tornado fue ligeramente inferior a Ankok. Aunque Tatsumaki es hermosa, su cuerpo y apariencia aún son de una niña de 13 o 14 años. Es una loli normal y corriente, como una manzana verde. Ankok, por otro lado, es un melocotón completamente maduro, con una figura bien desarrollada, una cintura delgada que se puede agarrar, piernas largas, suaves y rectas y una cara loca. Para la mayoría de los hombres, a excepción de algunos maestros del bronce en cadena, si tienen que elegir entre los dos, probablemente elegirán el último. Pero Baiye es diferente, los quiere a todos. Mirando el palacio vacío, Tatsumaki preguntó. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Baiye dijo sin dudarlo. ¿Es necesario preguntar? Bai habla con Ankok. ¿Cómo pudo Baiye, que estaba familiarizado con los métodos para derrotar a Ankok, perder la gran oportunidad de Ankok de tomar un baño? Además, por casualidad tocó a una hermosa mujer mientras ella se estaba bañando, así que no había razón para ignorarla. Si no lo miras, no eres mejor que una bestia. Antes de que Baiye se fuera, de repente pensó. Si realmente consigo a Ankok, será culpa de Luffy. En este caso, se puede considerar como un cambio esforzado del punto de la trama, ¿verdad? Si pudiera, no solo sería capaz de ganar el poder del mundo, sino también capturar a la mujer más hermosa del mar. Un doble disparo perfecto. ¿Y qué pasa con Luffy sombrero de paja? Creo que tarde o temprano se cambiará a Kukol King Luffy. Con la idea de no ser humanos, Baiye y Tatsumaki siguieron a Ankok al baño. En el camino, el conocimiento y el espíritu dominante de Baiye fueron responsables de nular su percepción, por lo que nadie notó que había dos tipos más con túnicas negras en el palacio. El estilo general del baño es similar al de la antigüedad. Hay una gran piscina cuadrada en el medio. El calor ascendente hace que el humo envuelva el baño, lo que lo hace aún más encantador. Ankok entró al baño, cerró la puerta y caminó hacia el lavabo en medio del humo, quitándose lentamente la ropa ligera. Un cuerpo de Jade de una belleza indescriptible y lleno de encanto entra poco a poco en la piscina. Los delicados pétalos de rosa de la superficie del agua se deslizan sobre la suave piel de Jade. La diferencia entre los dos colores hace que la gente lo desee. Ankok estaba acostado en la piscina, con una mirada pensativa en su rostro y sus brazos de Jade levantados para deslizarse por el agua, como si bañarse relajara su mente y le permitiera pensar mejor. Aunque Ankok había desestimado previamente las palabras de su suegra en palacio, como emperador de un país, ¿cómo podría Ankok no saber la gravedad del asunto ahora? El mayor propósito de Ankok al unirse a Shichibu cayera evitar que el reino de Amazon Lili fuera atacado nuevamente por los marines. El reino de los lirios del Amazonas tiene una ubicación geográfica extremadamente especial, rodeado de zonas sin viento y bajo el mar viven innumerables criaturas gigantes similares a Poseidón. Originalmente, esta era la mejor línea de defensa natural para el reino de los lirios del Amazonas. Pero debido a la última tecnología desarrollada por la marina, siempre que la piedra de la torre del mar esté incrustada en el fondo del buque de guerra, esto evitará que los buques de guerra marinos sean atacados por criaturas similares a Poseidón cuando crucen la zona sin viento. Esto deja al reino de Amazon Lili expuesto a las fuerzas de marine en cualquier momento. Mientras marine esté dispuesto, puede destruir directamente el reino de Amazon Lili en cualquier momento. Bajo esta presión, Hancock tuvo que aceptar unirse a Shichibukai. Pero ahora, marine ha tomado la iniciativa de proponer al gobierno mundial abolir el sistema Shichibukai, pero el gobierno mundial, frente al decidido marine, no tuvo más remedio que aceptar abolir el sistema Shichibukai. Para un Shichibukai como Meowth, que vive solo, una persona está llena y toda la familia no pasa hambre. No hay nada de qué preocuparse. Pero para un gran pirata como Hancock, que está fijado en una isla y tiene un país de gente a su cargo, es una señal muy peligrosa. Con la identidad de Shichibukai a punto de ser abolida, Hancock ahora solo tiene dos opciones. Primero, mueve el reino de Amazon Lili a otras islas ocultas para evitar que sea descubierto por marine. En segundo lugar, encuentra una gran fuerza de protección, como los piratas de los cuatro emperadores. Con la fuerza de Hancock y los piratas de las nueve serpientes, sin importar a qué piratas de los cuatro emperadores elijan unirse, nadie se negará. Pero según el personaje de Hancock, ella no está dispuesta a sucumbir ante los demás y convertirse en subordinada de alguien más, y odia profundamente a los hombres. Calculándolo de esta manera, incluso si ella está dispuesta a unirse, parece que solo puede unirse a los piratas de Big Mon, el único grupo pirata emperador femenino entre los cuatro emperadores. Sin embargo, los piratas de Big Mon tuvieron un conflicto con la organización y hace algún tiempo. Big Mon resultó gravemente herida por IE, y las dos fuerzas principales habían forjado oficialmente un rencor. Si se une a los piratas de Big Mon y es atacado por la misteriosa organización nocturna, su destino puede no ser mucho mejor que ser atacado por marine. Cuando Hancock estaba en un dilema, de repente escuchó una voz clara y dulce de niña que venía detrás de él. La cosa impresa en su espalda es tan fea. Parece la marca dejada por las garras de un animal salvaje. ¿Quién? Regañó a Hancock y, con un movimiento casual, recogió la ropa del perchero y se la puso, cubriendo su cuerpo impecable. Como la ropa está destinada a dormir, es tan fina como una gasa y no cubre gran parte del cuerpo, quedando expuesta una gran zona de piel blanca como la nieve. Además, Hancock acababa de salir de la piscina, con muchas gotas de agua en su cuerpo, y su ropa estaba pegada a su piel, lo que revelaba claramente la perfecta figura de Hancock. Aturdido, Baie incluso vio dos puntos que sobresalían como cerezas debajo de la ropa, así como un toque de color negro. Esta tentación final medio cubierta casi hizo que Baie perdiera el control en el acto. ¡Qué escena tan hermosa! Incluso si fuera Sonic, no podría detenerla. Boya Sandasonia y Boya Marigold, quienes estaban encargados de vigilar la puerta, escucharon el movimiento en el baño y entraron rápidamente para verificar la situación. Hermana, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Las tres hermanas Hancock rodearon instantáneamente a Baie y Tatsumaki, pareciendo que estaban listas para entrar en acción en cualquier momento. Baie se deshizo de la tentación con una fuerte determinación, agitó las manos y dijo con una sonrisa. Estábamos pasando, los niños aún son pequeños y yo fui tan infantil ahora, lo siento mucho. ¿Eres un niño? Tatsumaki respondió inmediatamente. Ante la repentina aparición de dos desconocidos vestidos con ropas extremadamente misteriosas, Hancock se puso extremadamente serio y dijo en un tono frío. ¿Viste la marca en mi espalda? En comparación con que lo espiaran mientras se duchaba, a Hancock le preocupaba más que lo vieran con la marca en la espalda. Cuando Boya Sandasonia y Boya Marigold oyeron esto, se sorprendieron inmediatamente y supieron la gravedad del asunto. Porque Hancock y sus dos hermanas tuvieron una experiencia trágica cuando fueron secuestrados por traficantes de personas y se convirtieron en esclavos de los dragones celestiales. Por lo tanto, el símbolo que simboliza a los esclavos del dragón celestial, la marca conocida como Pezuña del dragón volador, está impresa en sus espaldas. Una vez hecha esta marca, no se puede eliminar, incluso si se corta toda la piel. Cuando la lesión se recupere, la marca seguirá apareciendo. Para aquellos que se convierten en esclavos de los dragones celestiales, esta es una vergüenza que durará toda la vida y que no se podrá borrar. Incluso si han escapado de Mer y Hoa y han escapado de las garras del draco. Pero mientras esta marca exista, no podrán olvidar su condición de esclavos y su trágica experiencia. Cada vez que piensa en lo que pasó entonces, Hancock entra en pánico extremo y se le hiela la sangre. Es precisamente por esto que Hancock odia tanto a los dragones celestiales. También odia la marca que tiene en la espalda. Para evitar que se filtrara la noticia de que alguna vez fue esclavo del dragón celestial, Hancock nunca dejaría que nadie más que sus dos hermanas menores la viera. Durante el baño, las dos hermanas de Hancock vigilaban la puerta y no se permitía entrar a nadie. Inesperadamente, dos personas misteriosas aparecerían de repente en el palacio fuertemente custodiado. Cuando Baiye quiso decir algo más, Tatsumaki dijo sin rodeos. ¿Y qué si lo vi? Para empezar, no se ve bien. Tan pronto como salieron estas palabras, las tres hermanas Hancock casi se desmayaron de la ira. Nunca habían visto a alguien tan confiado espiando a otros mientras se duchan. Baiye escuchó las palabras provocativas de Tatsumaki y casi levantó a Tatsumaki nuevamente y le dio una lección frente a Hancock. Tatsumaki no sabía qué significaba para ella la marca en la espalda de Hancock. Pero Baiye lo sabe. Sin duda, esto abrió las cicatrices en el corazón de Hancock que no habían sanado bien y roció una pizca de sal sobre él. ¿Cómo puede esto evitar que Hancock se enoje? Hancock miró fijamente al tornado con ojos almendrados, la ira dominante de Conquistador salió, apretó los dientes y dijo. ¿Qué dijiste? Tatsumaki frunció los labios y dijo. ¿Quieres actuar? Antes de actuar, ¿podrías prestar atención a la identidad del enemigo para no provocar un desastre en tu país? El Conquistador de Hancock no es débil en dominio, pero palidece en comparación con Shanks. Para el Baiye actual, no tiene ningún efecto. Ni siquiera un poco de competencia se puede mejorar. Aunque Hancock estaba extremadamente enojado en ese momento, no perdió completamente la cabeza. Cuando conoció a estas dos personas misteriosas, sintió que le resultaban inexplicablemente familiares. Parecía haber visto ese tipo de atuendo antes. Después de ser recordado por el tornado, Hancock recordó de repente que efectivamente había una misteriosa organización vestida así en el mar. Una idea pasó por la mente de Hancock y pareció recordarla por fin. La energía dominante del Conquistador que brotaba de su cuerpo se estancó y exclamó en estado de shock. ¿Eres de la organización nocturna? Tatsumaki resopló suavemente, reconociendo su identidad. En ese momento, Baiye de repente se dio cuenta de su identidad. Sí, ¿quiénes somos? Somos gangsters. Uff, somos una organización nocturna. Inesperadamente, la esencia barra a gusano vino a mi mente por un tiempo, y casi olvidé mi identidad. Sin embargo, Baiye no le prestó demasiada atención. Después de todo, incluso los hombres y mujeres jóvenes del país podían decir que lo extrañaban. Su error temporal no debería afectar su imagen alta. Esta vez fue el turno de Hancock de meterse en problemas. Mientras se bañaba, Hancock se preocupó por si unirse a los piratas de Big Mon conduciría a una venganza de la organización nocturna. Pero ahora, por suerte, antes incluso de unirme, la organización nocturna vino a visitarme y también descubrí mi mayor secreto. Esto es realmente desafortunado. Puerta de la apertura, desafortunada como el infierno. Hancock puso su mirada en Baiye y pensó para sí mismo. Si la parte contraria era realmente una organización IE, entonces esta persona debía ser IE, quien tenía una recompensa de 3, 7 mil millones de bailes. En ese momento, Baiye ya se había despertado, notó la mirada de Hancock hacia él y dijo con frialdad. El propósito de nuestra visita esta vez es permitirle retirarse voluntariamente de los siete señores de la guerra del mar. ¿Qué pasa si no me retiro? Preguntó Hancock para no quedarse atrás. Entonces solo hay una manera de morir. Antes de que Baiye pudiera hablar, Tatsumaki dijo lo que Baiye quería decir. Esto hizo que Baiye se sintiera como si estuviera guiando a un niño malo. Ante la amenaza de ser desnudo por parte de la organización nocturna, el rostro de Hancock se volvió extremadamente feo. El anuncio de retirada de Shichibukai con antelación puede provocar represalias por parte del gobierno mundial. Pero si no llegamos a un acuerdo, el país entero podría dejar de existir después de esta noche. Esta pregunta de opción múltiple sobre si morir temprano o morir tarde dejó a Hancock extremadamente avergonzado. Baiye no le dio a Hancock demasiado tiempo para pensar y comenzó a contar regresivamente directamente. 3. Tan pronto como las palabras cayeron, Boya Sandasonia y Boya Marigold fueron envueltas directamente en telequínesis y suspendidas en el aire, mostrando expresiones de pánico. Baiye continuó. 2. Sandasonia y Marigold sintieron al instante que una fuerza aterradora los aplastaba. La presión provenía de todo su cuerpo y comenzó a brotar sangre de sus bocas y narices. Tan pronto como salió el 1 de Baiye, Hancock gritó de inmediato. Estoy de acuerdo en renunciar. Por lo tanto, Baiye retiró tranquilamente su telequínesis, y Sandasonia y Marigold cayeron al suelo, jadeando por aire. Justo ahora, mientras Hancock permaneciera despierto durante medio segundo, los dos serían aplastados en hamburguesas de carne por telequínesis. Frente al comportamiento dominante de Baiye, Hancock, quien siempre había sido fuerte, una vez más sintió que era tan impotente. Parece que he regresado a la época en que era esclavo de los dragones celestiales, y el cielo no responde a las llamadas y la tierra no funciona. Baiye miró a Hancock con un ligero pánico en su delicado rostro y se rió entre dientes. Muy bien, tomaste una decisión correcta. Puedo elegir abandonar Shichibukai, pero tengo una solicitud. Hancock miró directamente a los ojos de Baiye. Baiye se rió y caminó lentamente hacia Hancock. Debido a que la distancia era tan corta, incluso podía oler claramente la fragancia en el cuerpo de Hancock que podía despertar el deseo original de un hombre. Tan pronto como bajé la cabeza, vi una gran extensión de nieve blanca. Ante la repentina entrada de Baiye, Hancock apretó con fuerza sus brillantes labios rojos, resistiendo la idea de actuar y no dar un paso atrás. Desde que Hancock escapó de Mariejoia, nunca había tenido un contacto tan cercano con un hombre. Baiye dijo con frialdad. ¿Crees que estás calificado para hacer una solicitud? Había un poco de lástima en la expresión de Hancock, y dijo extremadamente serio. La gente en toda la isla hija son todos guerreros natos, y también están los piratas de las nueve serpientes. Entonces, dicho esto, Hancock hizo una pausa por un momento y luego dijo. Además de mi concubina, solo te pido que aceptes una cosa. ¿Ah, sí? Dime. Hancock respiró profundamente, como si hubiera tomado algún tipo de decisión. Que los piratas de las nueve serpientes se unan a la organización nocturna, y que el reino de Amazon Lily cuelgue la bandera de la organización nocturna. Baiye miró a Hancock de manera muy inesperada. A juzgar por la obra original, la apariencia de Hancock era extremadamente arrogante, voluntariosa y despectiva hacia los demás. A ella no le importan los asuntos del reino y es muy inferior al rey anterior, su suegra. Después del contacto de hoy, Baiye descubrió que Hancock todavía estaba muy preocupado por el reino de Amazon Lily. Esto se puede ver en su deseo de unirse a la organización nocturna a toda costa. De hecho, el carácter arrogante que Hancock solía mostrar fue creado deliberadamente por ella para mantener la dignidad del emperador. Al fin y al cabo, aquello que más le falta a la gente, más quiere mostrarlo. Pero frente a Baiye, Hancock no tiene fuerzas para contraatacar. Si no tiene cuidado, todo el reino será destruido. Incluso sus secretos más profundos y ocultos fueron descubiertos por los dos miembros de la organización nocturna. De repente, esto hizo imposible que Hancock continuara manteniendo su personalidad arrogante. ¿Quieres unirte a la organización nocturna? Antes de que Baiye llegara, realmente no esperaba que Hancock hiciera tal solicitud. Pero si lo pensamos detenidamente, esto no resulta sorprendente. La organización de la noche es conocida como el quinto emperador del mar. Es extremadamente poderosa y misteriosa. Ninguna fuerza ordinaria se atrevería a provocarlo fácilmente. Incluso si el gobierno mundial quiere tomar medidas contra la organización nocturna, necesita estar completamente preparado. Por lo tanto, cuando el reino de Amazon Lily pierde la protección de su identidad de Shichibukai, convertirse en miembro de la organización nocturna puede proteger mejor al reino de Amazon Lily. Esto coincide con los pensamientos anteriores de Hancock. Es solo que la idea de unirse a los piratas de los cuatro emperadores se convirtió en unirse a la organización nocturna. En cuanto a las calificaciones mencionadas por Hancock, aunque casi todas las mujeres del reino de Amazon Lily dominan el Aki armado y son una fuerza poderosa, para Yakuya, es solo cuestión de un golpe. Si Baiye realmente quiere producir en masa a sus subordinados, ¿no sería bueno gastar la energía del mundo para intercambiarla por células monstruosas? No solo la fuerza del usuario aumenta significativamente, sino que también puede permanecer 100% leal a sí mismo. Baiye menospreció todas estas condiciones, pero la última lo emocionó mucho. De hecho, cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que Hancock solo decía esas palabras cuando se veía obligado a hacerlo. En realidad no lo decía en serio. Pero a Baiye eso no le importa. Aunque el melón fuerte no es dulce, calma la sed. Mientras podamos ganar poder mundial, podremos cambiar el sombrero de paja de Luffy por un sombrero verde. El proceso es secundario, el clímax es la clave. Baiye dijo en tono de broma. ¿Estás seguro? Sandasonia y Marigorrut simultáneamente la disuadieron. Hermana, no tienes que hacer esto. Hancock detuvo la persuasión de las dos hermanas y le dijo a Baiye. Como emperador del reino de Amazon Lily, esto es lo que debo llevar. Está bien. Baiye aplaudió, en ese caso, a partir de hoy, los piratas de las nueve serpientes se convertirán oficialmente en miembros de la organización IE. Pero todos los demás son simplemente miembros no pertenecientes al personal de la organización nocturna. Solo tú eres el miembro principal de la organización nocturna. Hancock asintió repetidamente, ella naturalmente entendió esto. Baiye canjeó tres pociones de curación rápida de la tienda del sistema y se las arrojó a Hancock. Como regalo de bienvenida para los nuevos miembros de la organización nocturna, esta poción puede eliminar la marca de pezuña del dragón volador de su espalda. Al escuchar las palabras de Baiye, Hancock tomó la poción de curación rápida como si hubiera encontrado un tesoro, y sus ojos originalmente apagados volvieron a florecer con un brillo conmovedor. Sí, señor, ¿esto realmente puede, quitar la marca? Hancock estaba tan emocionado que ni siquiera podía hablar coherentemente. Baiye asintió y dijo. Por supuesto, solo necesitas inyectar el medicamento en tu cuerpo, pero el proceso es un poco doloroso y debes persistir hasta el momento en que termine el medicamento. Esta cosa puede incluso eliminar heridas ocultas que han estado latentes en el cuerpo durante muchos años, sin mencionar la marca que está detrás de ella. Para las tres hermanas Hancock, mientras puedan eliminar la marca del dragón celestial, no importa cuál sea el dolor. ¿Es tan doloroso como ser esclava de Mary Joanne? Como hermana mayor, Hancock fue la primera en intentarlo. La aguja brillante perforó la delicada piel hasta que se inyectó todo el medicamento verde. Un dolor intenso se extendió por todo el cuerpo de Hancock, especialmente por su espalda, que era tan dolorosa como innumerables picaduras de hormigas. Pero cuando Hancock enfrentó un dolor tan intenso, en lugar de dejar escapar un gemido doloroso, su rostro pálido cubierto de sudor mostró una alegría indescriptible. El dolor demuestra que el medicamento realmente está funcionando. Para Hancock, nada es más doloroso que convertirse en esclavo de un draco. Mientras la marca del dragón celestial pueda ser eliminada de su espalda, no importa cuánto dolor soporte. Después de un tiempo, el efecto de la medicina finalmente terminó. Hancock rápidamente expuso su espalda y preguntó ansiosamente. ¿Todavía queda una marca? Bahie miró la hermosa y suave espalda color jade que tenía frente a ella y se rió entre dientes. No más. Sandra Sonia y Marigold estaban igualmente sorprendidas y gritaron. Hermana, la marca realmente desapareció. Hancock se dio la vuelta con una cara llena de alegría y de repente se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Su rostro sin sangre de repente se puso rojo y saludó a Bahie. Me gustaría agradecerle al maestro Ye por el regalo de la medicina. No importa, a partir de ahora todos somos una familia, no hay necesidad de ser tan educados. Hancock entendió el significado de las palabras de Bahie y no las refutó. Si antes Hancock había rechazado extremadamente a Bahie, ahora Hancock no pudo evitar tener una buena impresión de Bahie. Debido a que el dolor causado por la medicina era demasiado fuerte, Hancock comenzó a sudar en ese momento, lo que hizo que su ropa, ya de por sí delgada, fuera aún más innecesaria. Hancock ahora estaba frente a Bahie casi completamente desnudo. Unos días después, el Jizui se acercaba cada vez más al mar de China Oriental. Para entonces, Bahie ya había abandonado la isla de la hija. El tornado se quedó en Daughter Island para evitar posibles accidentes. Aunque Bahie aceptó que Hancock se uniera a la organización Knight, Bahie no le permitió anunciar su retiro de Seven Warlords of SEA de inmediato. Bahie comprende los pensamientos de Hancock. Colgar la bandera de la organización nocturna en el reino de los lirios amazónicos puede brindar más del 90% de protección. Pero esto no es absoluto. Después de todo, siempre hay gente estúpida en el mar, y podrían hacer algo si se ponen furiosos. Por lo tanto, la forma más segura es convertir Gael Island en una isla similar a una isla en el cielo, flotando en el aire. En este caso, sea cual sea la fuerza, es imposible tener una idea de la isla hija. Al pensar en esto, Bahie de repente pensó que parecía haber olvidado a cierto pez gordo. Calculando el tiempo, también debería actuar en el mar de China Oriental. Si nos lo encontramos cuando regresemos al mar de China Oriental esta vez, podremos resolverlo fácilmente. Después de todo, su habilidad con la fruta es realmente muy conveniente de usar. Justo cuando Bahie estaba pensando en ello, Sonic y los demás finalmente llegaron al Triángulo del Diablo. ¿Por qué hay tanta niebla en este lugar? Acostumbrado a la luz del sol en una isla vacía, Enel de repente llegó a un lugar sin luz del sol y con niebla violeta, lo que hizo que Enel se sintiera muy incómodo. Lucky aconsejó. Deshazte de Moria lo antes posible y luego podrás abandonar este lugar fantasma. ¿Puede tu red cardíaca funcionar en un lugar como este? Preguntó Sonic. Después de escuchar esto, Enel usó el poder de ver y escuchar el aquí de color junto con la habilidad de la fruta del trueno, y tuvo sentido general. Sí, pero el alcance es menor que en la isla vacía. En ese caso, comencemos. Enel no escatimó esfuerzos para realizar una búsqueda a gran escala y determinó rápidamente la ubicación específica de Moria y otros. Los cuatro atravesaron un bosque extraño y llegaron a un jardín de cementerio. Había hileras de lápidas rotas en el suelo. Se extendía una espesa niebla y siempre sentían que había un poder siniestro enterrado a su alrededor. El castillo de murciélago donde se encuentra Moria se puede encontrar a través del cementerio. Como ninja, Sonic tiene una observación extremadamente aguda del entorno que lo rodea y dijo con vigilancia. El suelo de estos cementerios es básicamente relativamente nuevo. Tengo miedo de que algo salga de estos cementerios. Tan pronto como terminó de hablar, un brazo de hueso blanco con algo de carne podrida salió del suelo y agarró el tobillo derecho de Lucky. Lucky, que había estado alerta durante mucho tiempo, no entró en pánico en absoluto. No solo no lo esquivó, sino que le dio una patada en el brazo. La enorme fuerza pateó directamente el brazo y lo hizo pedazos. Sin embargo, esta patada fue como encender un interruptor en un cementerio. Cientos de tumbas se sacudieron violentamente al mismo tiempo y criaturas parecidas a zombies salieron del suelo una tras otra. El aire estaba impregnado de un olor podrido que era extremadamente desagradable. Los cuatro estaban rodeados por cientos de zombies y parecían estar en peligro. No muy lejos, una voz ligeramente obscena sonó de repente desde detrás de la pared vacía. ¿Tenéis miedo? Incluso si sois miembros de la organización de la noche, no tendréis ningún buen jugo para comer cuando os encontréis con el poderoso Absalón. Absalón miró a los cuatro sonics rodeados a través de binoculares, con una sonrisa orgullosa en sus labios. Absalón, un usuario con la habilidad de la fruta transparente, descubrió a los cuatro sonics a través de un telescopio cuando aterrizaron en la isla y determinó sus identidades. Es sólo que, aunque Absalón conocía la identidad de su organización nocturna, no tenía intención de informar la noticia. Él simplemente sintió que su propia fuerza por sí sola era suficiente para lidiar con los cuatro. No hay necesidad de alarmar a Lor moría en absoluto. Sin embargo, lo que ocurrió en el segundo siguiente superó completamente la imaginación de Absalón. Frente a cientos de zombies, en el resoplo, y cientos de truenos y relámpagos extremadamente deslumbrantes estallaron desde su cuerpo, iluminando directamente el área como si fuera la luz del día. Un dragón de trueno realista rugió hacia el cielo, abrió su boca atronadora y voló hacia los zombies. Cuando estos zombies aparentemente aterradores son tocados por un brontosaurio, quedan instantáneamente electrocutados y se convierten en una bola de cocaína. Cientos de zombies fueron aniquilados por el brontosaurio en tan sólo un segundo. ¿Cómo es esto posible? Absalón exclamó en estado de shock. Los soldados zombies que había acumulado a lo largo de los años no duraron ni un segundo. Enel, quien abrió la red de su corazón, sintió inmediatamente la presencia de un enemigo no muy lejos. Con un destello de relámpago, Enel apareció directamente frente a Absalón. ¿Nadie? Enel frunció el ceño y miró extrañado el espacio abierto frente a él. ¿Podría ser que haya algún problema con la red cardíaca? Cuando Absalón miró a Enel que apareció de repente frente a él, se asustó tanto que casi se orinó en el lugar. Si la persona que está frente a mí me descubre, ¿no sería como esos zombies y me electrocutaría hasta convertirme en una bola de cocaína? Para salvarse, Absalón activó rápidamente su carta de triunfo más poderosa. Los tres generales zombies cuidadosamente diseñados por Moria. Todos ellos están hechos de cadáveres de hombres poderosos en el mar. La fuerza es completamente diferente a la de los soldados zombies. El suelo volvió a temblar y tres zombies casi intactos salieron arrastrándose del suelo. Con sólo ver su apariencia, sabías que estos tres zombies eran completamente diferentes a esa basura. Además, Luki pateó sus piernas en el suelo, se acercó a un general zombie, le dio un puñetazo y le rompió la cabeza en pedazos. Es el mismo Shichibukai. Moria creó esta basura simplemente escondiéndose en este lugar. Luki sacudió la tierra de sus puños con desdén. Luki sintió que el escondite de Moria estaba más oculto y era más difícil de encontrar. Si realmente lo encontraran, cualquiera de los cuatro podría fácilmente acabar con los piratas de Moria. Al mismo tiempo, otro general zombie fue cortado directamente por la mitad por Sonic. Sonic tampoco estaba muy interesado en este viaje. Cuando Luki entró en acción, mostró un entusiasmo diferente al de Luki y Sonic. Luki miró el arma que sostenía el general zombie frente a él y dijo emocionado. Esta es, una de las 21 habilidades del gran cuchillo, agua de otoño exclamación de cierre. Los generales zombies, a diferencia de los soldados zombies, tienen recuerdos parciales antes de morir. Cuando escuchó que Lugo reconoció la famosa espada en su mano, el general zombie dijo. Soy Ryoma, un samurái del país de Wano. Esta espada de otoño, antes de que Loma terminara de hablar, Lugo abrió la mano y disparó directamente. Habitación. Giwei cortó varios cuchillos en el aire y el cuerpo de Ryoma se dividió instantáneamente en varios pedazos. Kyushui apareció directamente frente a Lugo y fue atrapado por Lugo. El poder de la fruta se liberó y Ryoma, que estaba dividido en varios pedazos, ya no pudo morir. ¿Dónde están todas esas tonterías? No me interesa escucharte contar historias históricas. Lugo miró a Kyushui con entusiasmo. Pensó que esta acción era muy aburrida, pero no esperaba que hubiera una ganancia inesperada. ¿Estos tipos son realmente humanos? Absalón miró la carta del triunfo que tenía en la mano. Los tres generales zombies habían sido descuartizados como melones y verduras frente a la organización nocturna, y sus pantalones estaban casi muertos de miedo. ¿Hay tanta diferencia entre el mar de ahora y el de hace diez años? Absalón miró en él que estaba frente a él, tragó un bocado de saliva inconscientemente y pensó para sí mismo. No deben descubrirlo. Los enemigos son realmente aterradores. Después de que se vayan, deberá contarle rápidamente la noticia a Lord Moria. En él frunció el ceño y dijo. ¿Está siempre frente a ti? Aunque no se puede ver al enemigo, no es difícil para en él. Inumerables rayos purpurados fueron transmitidos desde los pies de en él al suelo, electrificando instantáneamente a Absalón y revelando su verdadera apariencia. En ese momento, Sonic y los demás vieron que en él parecía haber descubierto algo más, por lo que se unieron. Luego observó la apariencia de Absalón y pudo notar a simple vista que el tipo frente a él era un ensamblador cosido a partir de varios tejidos animales. Es una técnica de costura pésima. Los médicos de su barco no están lo suficientemente capacitados. Como en él no lo mató, Absalón siguió vivo incluso después de ser electrocutado. Absalón se quedó estupefacto. No esperaba que alguien de la organización de la noche pudiera descubrir su verdadera identidad a simple vista. Sonic dijo fríamente. Llévanos a Moria. Tan pronto como Absalón abrió la boca, una corriente de humo verde salió de su boca, y dijo con dificultad. ¿Qué quieres del señor Moria? Tan pronto como terminó de hablar, el brazo derecho de Absalón voló varios metros de distancia, y la espada ninja en la mano de Sonic apuntó a la punta de la nariz de Absalón. Hay tantas palabras que decir. ¿Liderar el camino o morir? Lo tomaré. Lo tomaré. Absalón estaba completamente en pánico. No esperaba que la gente de la organización de la noche fuera tan cruel. Soportó el dolor de su brazo derecho amputado y abrió el camino. Por supuesto, Absalón no era tan honesto. Cuando iba al frente, comunicó la noticia de una invasión enemiga y le pidió a Moria que se preparara con anticipación. Dentro del castillo de los murciélagos, un murciélago hecho de sombras voló desde una pequeña ventana y se mezcló directamente con una enorme figura en la cama. Como consumidor de la fruta de las sombras, Moria tiene la habilidad de controlar las sombras. El murciélago de ahora es la personificación de su habilidad. Moria se levantó de la cama y dijo con el ceño fruncido. ¿Un enemigo invadió? Desde que fueron derrotados a manos de 100 bestias caído en el nuevo mundo hace más de 10 años, la mayoría de los miembros de la tripulación murieron en esa batalla. Moria vive en el triángulo del diablo con sus pocos hombres restantes, soñando con algún día poder regresar al nuevo mundo y derrotar a Kaido. Aparte de aceptar convertirse en un Shichibukai, Moria no ha hecho nada atractivo. Pero lo que no esperaba era que en una situación tan discreta, alguien llegara a su puerta. No es esto intimidar a una persona honesta. Cuanto más pensaba Moria en ello, más se enojaba. Se puso de pie y se preparó para usar el truco secreto que había usado contra Kaido contra los intrusos. Hazle saber a Dai que Monlid Moria también tiene temperamento. Pero antes de que Moria pudiera salir por la puerta, la puerta del palacio se derrumbó de repente y cinco figuras aparecieron en la puerta. Sonic 4, más Absalom. Al ver a la persona venir, Moria, que originalmente estaba enojado, de repente sintió un escalofrío en el corazón y dijo inesperadamente. Organización IE. Aunque Moria se encuentra en el Triángulo del Diablo, esto no significa que no esté expuesto a las últimas noticias del mar. También escuchó sobre la poderosa fuerza de la Organización IE. Y a juzgar por la actitud cruel de los que vinieron de la Organización IE, me temo que hoy habrá una batalla feroz. Después de que Absalom trajo a los cuatro miembros de la Organización Nocturna a Moria, de repente dio un suspiro de alivio, pensando que con el capitán aquí, su vida debería estar salvada. Moria centró su mirada en Absalom, carbonizado, junto a la Organización Nocturna. La sombra bajo sus pies se convirtió instantáneamente en una delgada línea que se extendía hacia Absalom a una velocidad extremadamente rápida. Desde la batalla con Kaido, Moria tenía pocos cuadros útiles. Así que, en opinión de Moria, Absalom no puede morir. Sin embargo, cuando la sombra estaba a punto de entrar en contacto con la sombra de Absalom, un pie cubierto de dominación armada pisó directamente la sombra de Moria, haciendo que la sombra no pudiera moverse. Moria miró en estado de shock al hombre que llevaba una máscara de paloma que pisó su sombra. Lucky tomó a Absalom con una mano y dijo provocativamente. Ahora que hemos encontrado a Moria, no nos sirves de nada. Los ojos de Absalom mostraban un pánico sin fin, y estaba a punto de luchar. Pero Lucky ejerció un poco de fuerza en su palma y rompió directamente el cuello de Absalom frente a Moria. Moria se puso furioso al ver esto y dijo enojado. ¿Vosotros, Organización, verdad? ¿De verdad creéis que yo, Moria, tengo miedo de vosotros? ¿Cómo os atrevéis a matar a mis hombres delante de mí? Ninguno de ustedes puede sobrevivir hoy. El diablo ha abandonado el triángulo. Al escuchar las palabras amenazantes de Moria, Lucky y los otros cuatro se rieron a carcajadas. Me temo que este hombre grande y gordo no se ha dado cuenta de la situación en la que se encuentra ahora, ¿verdad? Sin decir una palabra, Lucky entró directamente en la forma de semiorco, se convirtió en una imagen residual y corrió hacia Moria. La idea de Lucky era muy simple. No se encontró con un oponente más fuerte en el camino y se aburrió muchísimo. Ahora por fin he conocido a la Moria más fuerte. Si no tomo medidas, esta misión no será más que un viaje de compras. Lucky no fue el único que tuvo esta idea, los otros tres también estaban muy interesados en matar a Moria. En él lo vio convertido en un rayo y lo siguió de cerca, gritando. Este tipo grande y gordo es mío, no me lo arrebates. Sonic, el más fuerte y rápido, ya había llegado frente a Moria, la espada ninja en su mano destellaba con una luz fría. Sonic se rió entre dientes y dijo. Quien llegue primero, se lo lleva. Aunque Moria no podía entender qué estaba pasando ahora, de las bocas de estos tres chicos de la organización nocturna, Moria podía sentir claramente su desprecio por él. Parecía que tan pronto como actuaran, moriría en sus manos. Esta actitud es similar a la de Kaido hace más de diez años, quien se veía a sí mismo como una hormiga. Esto hizo que Moria se pusiera aún más furioso, sus ojos estaban rojos y las venas debajo de su piel pálida se hincharon, y dijo enojado. Realmente estás yendo demasiado lejos. Pero cuando Sonic, Luke y Enel estaban atacando a Moria al mismo tiempo, Luke, que estaba quieto, sacudió la cabeza y suspiró. Tú eres el más rápido a siete pasos, pero yo soy el más rápido a siete pasos de distancia. Habitación. El objetivo de los ataques de los tres hombres se convirtió instantáneamente en Absalón, cuyo cuello fue roto por Luke, y Moria, que estaba en un estado furioso, apareció de repente frente a Lugo. Luke y los demás no esperaban que Lugo tuviera esta habilidad y al mismo tiempo regañaron a Lugo por no practicar la ética marcial. Y él, sin poder contener su mano, hizo pedazos al muerto Absalón. Una sonrisa orgullosa apareció en la comisura de la boca de Lugo. Durante su estancia en la isla, su duro entrenamiento no fue en vano. Inyección dispara. Lugo apunta al enemigo sosteniendo la espada en la estructura media en Kendo, apunta la punta de la espada al cuerpo del oponente y usa su habilidad para crear una cruz similar a un objetivo, luego apunta a los signos vitales del enemigo y dispara. El grito del fantasma era como una espada afilada que atravesaba el corazón de Moria y sangraba sangre roja. Moria gritó de dolor. Ante el asedio de cuatro personas, tuvo que usar todas sus fuerzas para lidiar con ello, de lo contrario terminaría muerto. Lugar de reunión de las sombras. Moria gritó fuerte, y innumerables sombras se extendieron hacia la casa desde todos lados y se fusionaron con el cuerpo de Moria. Estas son las sombras que Moria ha recortado de sus enemigos usando sus habilidades de fruta, que ha acumulado a lo largo de los años. A medida que se van integrando más sombras en el cuerpo, la figura de casi 7 metros de Moria se hace más grande. El vestido negro que lleva se rompe por los músculos hinchados, lo que la hace parecer extremadamente poderosa. Sin embargo, esto no tiene ningún efecto en los cuatro sonics. Moria solo parece zanfarronear, y solo se necesitan unos pocos movimientos para realmente hacer un movimiento. Lucky usó afeitador para llegar a Moria y golpeó Six Kings Chon en el suave vientre de Moria, reduciendo directamente la cintura de Moria a más de la mitad. La boca de Moria estaba muy abierta después de ser golpeado, y la sombra que acababa de fusionarse con su cuerpo huyó frenéticamente de su boca. Moria ignoró el dolor y bailó salvajemente en el aire con sus dos grandes manos, tratando de meter nuevamente la sombra escapada en su boca. Pero antes de que pudiera hacer muchos movimientos, el dragón del trueno de Enel se derrumbó, haciendo que los ojos de Moria se pusieran blancos. Todo su cuerpo estaba cubierto de humo, e incluso había un olor similar al de la barbacoa en el aire. En ese momento, la sombra violeta brilló y Sonic asestó un golpe fatal con su espada. La espada atravesó la enorme cabeza de Moria y la sangre salpicó por todas partes. El enorme cuerpo de Moria se estrelló contra el suelo, aplastando el piso y cayendo al piso inferior, donde fue cubierto por innumerables ladrillos de pared. Sin embargo, después de resolver Moria, los cuatro se sintieron muy infelices. Enel dijo con indiferencia. Misión cumplida, vámonos. Lucky pareció haber recordado algo y dijo. Aún no lo hemos resuelto. Parece que hay un usuario de fruta fantasma bajo Moria. Sir Yakuya dijo que todo lo que tenemos que hacer es matar a Moria. En cuanto a la usuaria de la fruta fantasma, digamos que tiene la suerte de escapar, dijo Sonic con indiferencia. Lucky escuchó esto y ya sintió en silencio. Las cuatro personas se marcharon rápidamente. Nadie sabía que Monlit Mori, uno de los Shichibuka y que una vez se atrevió a desafiar a Kaido, murió silenciosamente en su barco. No atrajo la atención de nadie. Sin embargo, justo después de que las cuatro personas se fueran, una niña que sostenía un paraguas y vestía ropa de estilo gótico saltó del extraño bosque. Sin embargo, cuando la niña llegó al cementerio, se quedó atónita. Cientos de tumbas estaban vacías, como si hubieran sido excavadas por ladrones de tumbas, y por todas partes en el suelo se podían ver montones de escombros carbonizados. Un mal pensamiento pasó por la mente de la niña. ¿Pasó algo? Entonces la niña flotó en el aire como un fantasma, volando rápidamente hacia el castillo de los murciélagos, pero tan pronto como vio el castillo de los murciélagos, la niña se detuvo. La mayor parte del originalmente alto castillo de los murciélagos se había derrumbado, y entre las ruinas expuestas, la niña incluso vio una figura cubierta de ladrillos tendida en el suelo. Señor moría. Gritó la muchacha en estado de shock. Pero después de que la niña usó el poder de su fruta para quitar los ladrillos, se desplomó en el suelo con miedo y se desmayó en el lugar. Porque vio a moría con la cabeza en otro lugar y no pudo aceptar un impacto visual tan fuerte. Al mismo tiempo, Bai Ie, que había escalado la montaña al revés y estaba a punto de llegar a Ciudad Roje, recibió un mensaje del sistema. Felicitaciones al anfitrión por cambiar con éxito la trama, los piratas del sombrero de paja luchan contra Monlit Moria, Monlit Moria anuncia su retirada de Seven Warlords of Nesea, etc. Recompensa de poder de fuente mundial. 10,000 puntos. Bai Ie sonrió. Parecía que Sonic y los demás habían comenzado muy rápido y habían completado la tarea. Aunque el poder de la fuente mundial obtenido al resolver Monlit Moria es menor, el poder de la fuente mundial obtenido por Bai Ie sometiendo a la emperatriz es mucho mayor. Felicitaciones al anfitrión por cambiar con éxito la trama, Ancock se enamora de Luffy y la emperatriz abandona al séptimo guerrero. Espera, fuente de poder mundial de recompensa. 30,000 puntos. Conquistando la fuente de energía mundial obtenida por Ancock, incluso es comparable a la revisión que hizo Bai Ie de un punto importante de la trama en la obra original. Esto demuestra la importancia de Ancock en la obra original. Bai Ie miró el panel del sistema con una sonrisa en su rostro. Fuente de energía mundial. 61,000. Después de que el nombramiento del general marine sea oficial, Bai Ie podrá obtener una gran cantidad de poder mundial. Para entonces, la aparentemente inalcanzable integración del 100% ya no estará tan lejos. En Rogetown, los marines de la base salieron en masa y se dispersaron por todas las calles y muelles, atrayendo la atención de los residentes de la ciudad. En la calle, un transeúnte le preguntó a la persona que estaba a su lado. Marine, ¿qué pasa? ¿Viene algún pez gordo a dar un espectáculo tan grande? La persona a la que le preguntó un transeúnte estaba relativamente bien informada y dijo con bastante complacencia. Dejaré que lo hagas bien. Se avecina un gran golpe. Los transeúntes no lo creían. ¿Qué clase de pez gordo vendría al mar de China Oriental? ¿Estás bromeando? El mar de China Oriental ha sido conocido durante muchos años como el más débil del mundo. Un pirata con una recompensa de 20 millones de belly es considerado un gran pirata. ¿Cómo puede un pez gordo venir a un lugar como este? Almirante Marine, ¿ha oído hablar de ello? Almirante Marine. Así es, se dice que el cuarto general más nuevo de la marina, dios de la espada Bai Ie, llegará pronto a Rogetown, por lo que toda la rama de la marina de Rogetown saldrá a saludarlo. Después de escuchar el nombre de Bai Ie, los transeúntes parecieron comprender de repente. Desde que Marine anunció que Byakuya se convertiría en el cuarto general de Marine, la noticia recorrió el mundo como loca. Especialmente Dongai, que nació en Bai Ie, estaba aún más encantado después de recibir la noticia. Después de todo, un hombre de su propia zona marítima se ha convertido en general de la marina, y todos estarán orgullosos de ello. Cuando llegue el momento de reunirse con los otros tres mares y hablar sobre personajes famosos en sus respectivos mares, también pueden usar a Bai Ie para responder. Y Bai Ie, que está a punto de convertirse en general de la marina, regresa al mar de China Oriental en este momento, lo que puede considerarse como un regreso a casa. Tiene sentido. Los piratas que habitualmente frecuentaban Rogetown estaban huyendo como locos en ese momento, temiendo que fuera demasiado tarde para escapar, y se encontraron con el general de la marina Bai Ie. Un hombre fuerte del nivel del general Marine podría matarlos a todos con un sol o aliento. Si lo hacen, la búsqueda de sus sueños se verá frustrada. General Bai Ie, Rogetown llegará pronto. El coronel Pierce ya nos está esperando en el muelle con su gente. Bai Ie asintió y dijo. Entiendo, dejemos que los soldados se preparen para atracar. Sí. Bai Ie se paró en la proa del barco y miró a Rogetown cada vez más cerca frente a él. Se quejó impotente, ¿qué tipo de hábito tiene Dorag? ¿Es realmente tan especial el significado de Rogetown? El lugar de encuentro deberá elegirse en Rogetown. Así es, Yakuya fue al mar de China Oriental para encontrarse con Dorag esta vez, con la intención de reunirse directamente como marine. Bai Ie no quería ser así, pero después de convertirse en general de la marina, cada uno de sus movimientos atrajo la atención de innumerables personas. Si quieres ser como antes, corriendo por el mundo sin que a nadie le importe, la situación es completamente diferente. En este caso, Bai Ie también podría negociar con Dorag con su verdadera identidad, lo que no sólo demostrará su sinceridad, sino que también hará que sea más fácil para Dorag confiar en él. También puedes pedirle directamente a Drago que le pida al oso que se retire de la posición de Shichibukai. En cuanto a si Dorag filtraría su identidad, a Bai Ie no le preocupaba en absoluto. Un líder del ejército revolucionario, conocido por el gobierno mundial como el hombre más criminal del mar, fue a denunciar a un general de la marina, algo que nadie quiso creer. Y Bai Ie confía en que con sus nueve años de educación obligatoria, definitivamente podrá engañar a Dorag y llevarlo a ninguna parte. Para ese momento, Dorag se inclinaría ante él incluso si viera que no estaba dispuesto a ceder. Se consideraría que estaba decidido. En los pensamientos de Bai Ie, el jizui atracó gradualmente en el muelle de Roggetown. Cuando Bai Ie bajó del barco, todos los soldados y las personas presentes gritaron. General Marine, Yakuya. General Marine, Yakuya. Punto punto punto. Como mínimo, el punto más intuitivo es que cuando se difunda la noticia de la llegada de Bai Ie al mar de China Oriental, todos los piratas de todo el mar de China Oriental se detendrán. El pirata no quería atraer la atención del general Marine en ese momento. Después de todo, la confianza es algo bueno, pero el exceso de confianza es una receta para la muerte. Cuando Bai Ie enfrentó los vítores de la gente, sintió una emoción inexplicable en su corazón. Este es el atractivo más real de la gente común en el mar, que espera tener un entorno de vida pacífico y tranquilo. Pero con la llegada de la gran era pirata, esta petición aparentemente ordinaria se convirtió en un sueño inalcanzable. Solo cuando la noche blanca está en el mar de China Oriental, el mar de China Oriental estará en calma por un período de tiempo. Cuando Bai Ie abandone el mar de China Oriental, los piratas del mar de China Oriental volverán a tomar espadas y armas y amenazarán a esta gente común del mar de China Oriental. En ese momento, Bai Ie de repente se dio cuenta de que el uniforme de la marina que vestía, para él, además de representar la fuente del mundo, también representaba una responsabilidad ineludible. Cuando se difundió la noticia de la llegada del general de la marina Bai Ie a Roget Town, y muchos piratas hicieron todo lo posible por mantenerse alejados de Roget Town, hay un grupo de jóvenes piratas que navegan en dirección opuesta a los otros piratas, navegando hacia Roget Town sin miedo a la muerte. Existe una especie de espíritu heroico al saber que hay tigres en las montañas y preferir viajar a las montañas de los tigres. Por la noche, en una habitación tranquila, Bai Ie se sentó a la mesa, cruzó las manos, siguió tocando sus dedos índices y miró con indiferencia al dispositivo telefónico sobre la mesa. Mientras el teléfono suene, significa que Dorak ha llegado a Roget Town y está dispuesto a reunirse con Bai Ie. Pero cuando se difundió la noticia de que el general Marini había llegado a Roget Town durante la noche blanca, Bai Ie creía que con el carácter cauteloso de Dorak desarrollado a lo largo de los años de fundación del ejército revolucionario, se puede decir inmediatamente que tu verdadera identidad es en realidad Ie, el líder de la organización Ie. En este caso, Bai Ie le planteó esta pregunta de opción múltiple a Dorak. Ahora que ha demostrado su sinceridad, depende de que elecciona a Gadolak. Si el teléfono no suena, significa que Dorak ha renunciado a la oportunidad de cooperar con él. A partir de entonces, la actitud de Bai Ie hacia el ejército revolucionario fue la misma que hacia el enemigo. Si suena el teléfono, Dorak está dispuesto a cooperar incluso después de conocer su identidad. En este caso, Bai Ie considerará brindar alguna ayuda al ejército revolucionario dentro de sus posibilidades. Tal como Bai Ie esperaba, Dorak tomó el teléfono, pero dudó si hacer una llamada. Pero pensando en la situación actual del ejército revolucionario y las palabras que Sabo le transmitió, Dorak finalmente apretó los dientes e hizo el llamado. Ba, 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 y Ie sonrió mientras escuchaba el sonido del teléfono sonando. Parece que Dorak ha tomado su elección. Después de levantar el teléfono, la voz ligeramente ronca de Dorak llegó desde el otro extremo del teléfono. ¿Noche blanca? ¿Noche? ¿Quién hubiera pensado que el líder de la organización de la noche sería en realidad el recién nombrado general Marine? ¿Es realmente atrevido jugar con el gobierno mundial y los marines? Si no sois valientes, ¿cómo podéis atreveros a cooperar con el ejército revolucionario? Dorak guardó silencio por un momento y preguntó. ¿Dónde podemos encontrarnos? Sobre la plataforma de ejecución de Roger. Veo. Cinco minutos después, Dorak y Bai Ie finalmente se encontraron sobre la plaza. Dorak vestía una túnica verde oscuro, mientras que Bai Ie todavía vestía una túnica negra de luna menguante, pero sin máscara. ¿Quién habría pensado que el líder del ejército revolucionario y el general Marine podrían realmente conversar cara a cara con tanta calma? Aunque Dolak ya sabía que Bai Ie era joven, todavía estaba sorprendido por la juventud de Bai Ie después de ver a la persona real. Yakuya ni siquiera parece mucho mayor que su hijo Luffy. Pero un chico tan joven ya se ha convertido en general de la marina. En secreto, también controla la organización nocturna, conocida como el quinto emperador del nuevo mundo, con una recompensa de hasta 3.700 millones de Baileys. Dorak recordó que cuando tenía la edad de Bai Ie, todavía obedecía las palabras de su padre y servía como mayor general de marina en el cuerpo de Marines. Sin embargo, cuando Dolak se sintió emocionado, Bai Ie miró la cara de pez muerto de Golak y de repente hizo una pregunta muy abrupta. ¿Dolak, las marcas de tu cara las eliminó el viejo garb con una zapatilla? De lo contrario, ¿cómo podría ser tan simétrica? Esta pregunta ha sido extremadamente curiosa para Bai Ie desde que vio One Piece antes. Muchos fanáticos del mar lo han discutido. La más especulada es que Garb lo sacó con zapatillas. Sin embargo, no existe ninguna explicación en el trabajo original, por lo que esta suposición debe ignorarse. Pero Bai Ie se encontró con él ahora, por lo que no había razón para no preguntar. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro tranquilo de Dolak mostró algunas fluctuaciones, y de repente el cielo sobre Rogetown se llenó de nupes oscuras. Ocultos por una luna menguante y unas cuantas estrellas tenues, truenos y relámpagos vagaban entre las nupes oscuras, como si pudieran caer en cualquier momento. A Bai Ie no le importó la reacción de Dolak. A juzgar por la obra original, la habilidad de la fruta de Dolak debería estar relacionada con el clima, invocando fuertes vientos, relámpagos y truenos, que deben ser muy poderosos. Pero para Yakuya, a menos que Drago pueda invocar la cabeza calva de Saitama como King en el mundo de One Punch Man, será inútil invocar cualquier clima. Mientras Dolak se atreva a actuar, traerá logros a Bai Ie. Dio la casualidad de que había mucha gente hablando de ello en el mar, y Bai Ie no tuvo grandes logros en la superficie. El meritorio servicio de detener al criminal más cruel del mundo, el líder del ejército revolucionario, Dorak, es suficiente para silenciar a todos. Pero Dorak nunca podría haber pensado que sólo estaba un poco insatisfecho con las palabras de Bai Ie burlándose de él y que aún no había tomado medidas. Bai Ie era como un fantasma, que ya quería capturarlo y encarcelarlo en la ciudad. Mientras Dorak lo supiera, cómo podría atreverse a hablar de cooperación con un tipo como Bai Ie que se pelearía con él en cualquier momento? Si no vas al gobierno mundial y denuncias a Bai Ie de forma anónima, no está mal. Dorak se reprendió a sí mismo en su corazón. Cálmate, debes estar tranquilo, estoy aquí para discutir la cooperación y no me enojaré con un hombre tan joven que tiene aproximadamente la misma edad que su hijo. Él es sólo un niño que no entiende nada. Después de un rato, Dorak calmó su creciente ira y dijo fríamente. Esto es un tatuaje, no una huella de zapato. Al oír esto, Dorak no quiere hablar más. Bai Ie no hizo más preguntas, porque por la actitud de Dorak, probablemente adivinó que esta huella de zapato podría estar relacionada con el secreto de la familia de. Es posible que Dorak se haya asustado por las preguntas de Bai Ie, temiendo que Bai Ie volviera a hacer algunas preguntas escandalosas. Entonces, Dorak puerta de apertura llegó al punto. ¿Quieres cooperar con el ejército revolucionario, como miembro de la organización nocturna o como general de la marina? Bai Ie dijo con decisión. Organización Ie, mi identidad como general marina sigue siendo útil. Ahora que se ha convertido en almirante de la marina, Bai Ie está a sólo un paso de convertirse en almirante de la flota marina. Aunque las acciones del gobierno mundial hacen que Bai Ie se sienta muy sospechoso, en este caso, no hay necesidad de que Bai Ie elija autodestruirse. Dependerá de la situación. La respuesta de Bai Ie no superó las expectativas de Dorak. Con sólo pensarlo, Bai Ie, como líder de la organización Ie, debe tener su propio plan para unirse a Marine y, naturalmente, no expondrá su identidad fácilmente. Pero un tipo tan peligroso aceptaba en Marine, lo que hizo que Dorak se sintiera un poco incómodo. Estaba un poco preocupado por si su viejo sería asesinado por Bai Ie en el futuro. Estaba pensando en pedirle que le revele esta noticia a Garp para que pudiera estar alerta con antelación. Pero sintió que con el carácter de su anciano, después de enterarse de la noticia, definitivamente iría a Bai Ie para confrontarlo. Si Bai Ie supiera que él fue quien le contó la noticia a Garp y arruinó su plan, el ejército revolucionario probablemente sufriría una loca venganza por parte de la organización Ie. Sin embargo, mientras Dorak pensaba, las siguientes palabras de Bai Ie llenaron directamente su corazón de ira. Bai Ie dijo casualmente. Creo que su ejército revolucionario se ha extraviado. Probablemente hay algo mal con usted, el líder del ejército revolucionario. Dorak dijo con enojo en su rostro. ¿Sabes de lo que estás hablando? Un tipo que no sabe nada sobre el ejército revolucionario no está calificado para juzgar el camino del ejército revolucionario aquí. Si esta es su actitud, entonces nuestra cooperación puede cancelarse. ¿Me equivoco? La dirección que ha tomado vuestro ejército revolucionario en los últimos años es elegir países donde hay un gran conflicto entre la nobleza y la gente común. Inspirar el sentido de resistencia de la gente común, unirse al ejército revolucionario y trabajar con usted para derrocar a los nobles malvados. Después de escuchar las palabras de Bai Ie, la ira en el rostro de Dorak se convirtió en asombro. Originalmente pensó que Bai Ie no entendía al ejército revolucionario, pero no esperaba que Bai Ie explicara claramente lo que el ejército revolucionario había hecho en estos años en sólo unas pocas palabras. A Bai Ie no le importó el asombro de Dorak. Cualquiera que haya asistido a nueve años de educación obligatoria puede darse cuenta de este tipo de cosas de un vistazo. Bai Ie continuó. El punto de partida de su enfoque no es incorrecto, pero la eficiencia es realmente demasiado baja. Sólo en ese momento Dorak se dio cuenta de que Bai Ie realmente sabía algo sobre el ejército revolucionario, y probablemente no estaba hablando sólo de cooperación. Lo que usted dice es cierto, pero este método es el más adecuado para el ejército revolucionario que acaba de comenzar. Bai Ie negó con la cabeza y dijo. Ese no es el caso. Sé que su ejército revolucionario tiene una red de inteligencia fuerte y necesita aprovechar al máximo esta ventaja. La emoción en el corazón de Dorak se despertó por las palabras de Bai Ie, y rápidamente preguntó. ¿Cómo usar esto? Es muy sencillo. Hay que difundir el espíritu del ejército revolucionario. Pero ya nos hemos dispersado. No hablo de extenderse a un solo país, sino a todo el mar y a todos los países. Quieren que la gente de Bai sepa que pueden levantarse y resistir cuando son tratados injustamente. Y al hacer publicidad, hay que difundir las historias sobre los nobles que oprimen a la gente común y las historias sobre la gente común que gana mediante la resistencia. Demos confianza a los pueblos oprimidos y hagámosles saber que la gente de otros países puede hacer lo mismo y que ellos también pueden hacerlo. En este caso, incluso si ustedes, los miembros del ejército revolucionario, no aparecen en ese país, el pueblo oprimido de ese país ya estará en el mismo frente que ustedes. Las palabras de Bai Ie sin duda hicieron que Dorak se iluminara de repente. Si realmente haces lo que dijo Bai Ie, la eficiencia probablemente aumentará docenas de veces. Ahora Dorak creía completamente en la cooperación de Bai Ie. En ese momento, quería obligar a Bai Ie a quedarse y dejarlo quedarse en el ejército revolucionario para hacer sugerencias. Descartó por completo la idea de decirle la verdadera identidad de su padre Bai Ie. En opinión de Dorak, es mejor dejar que Garb se las arregle solo. En comparación con mi padre, Bai Ie es todavía más importante. Bai Ie miró la mirada emocionada de Dolak y se sintió muy tranquilo. Sabía desde hacía mucho que Dolak se convertiría en lo que es ahora. Bai Ie, ¿qué más? ¿Tienes alguna otra sugerencia? Dolak sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo de sus brazos, como si fuera un estudiante que escuchaba atentamente la conferencia del maestro y estaba listo para escribir todas las siguientes palabras de Bai Ie. Lo que acabo de decir es un despertar espiritual, pero no basta solo con un espíritu revolucionario, también se requiere una cierta cantidad de apoyo en términos de fuerza. De lo contrario, incluso si el pueblo oprimido gana, los nobles serán aniquilados. Pero no podrán mantener el control del país por mucho tiempo porque hay demasiada gente poderosa en este mar. Mientras Bai Ie hablaba, el bolígrafo en la mano de Dorak no se detenía. Una mirada mostraba que este chico había sido un buen chico al que le encantaba tomar notas desde que era un niño. Dorak comprendió el significado de las palabras de Bai Ie. En ausencia de apoyo militar, incluso si los civiles lograron una victoria temporal. Más tarde, serán eliminados por los nobles que tienen más recursos, los poderosos marines y el gobierno mundial. Si las cosas siguen así, más civiles que han despertado el espíritu de resistencia verán su propia impotencia y se volverán más estúpidos que antes. Dorak dijo. Pero la fuerza actual del ejército revolucionario está lejos de ser suficiente para enfrentarse abiertamente al gobierno mundial. Bai Ie mostró una sonrisa misteriosa y dijo con confianza. Eso fue en el pasado. A partir de la cooperación entre nosotros hoy, el ejército revolucionario tendrá la confianza para desafiar al gobierno mundial. Diciendo eso, Bai Ie sacó un objeto morado del tamaño de un corazón de sus brazos. Lo que sorprendió a Dorak fue que ese objeto púrpura que parecía un corazón todavía latía como un corazón real. Los vasos sanguíneos de color púrpura son claramente visibles, densamente empaquetados y retorcidos formando una bola. Esta es la extraña celda que Bai Ie acaba de canjear de la tienda del sistema. Células extrañas. Pueden mejorar enormemente la condición física del consumidor y transformarlo en una forma extraña más adecuada para luchar. El devorador obedecerá completamente las órdenes del anfitrión. Bai Ie, y la redención requiere uno punto de poder de fuente mundial. Dolak señaló la extraña celda y dijo sorprendido. Esto es, Bai Ie dijo a la ligera. Esto es algo que desarrollé a un costo enorme, llamado corazón de la justicia, que puede otorgarle al usuario una gran fuerza. Incluso las personas discapacitadas o gravemente heridas pueden recuperarse como antes y controlar un poder poderoso después de tomar el corazón de la justicia. No hay forma de que, si Bai Ie le dice a Dolak el nombre de la extraña célula, incluso Dolak es un tonto y entenderá que esto no es algo bueno. Entonces Bai Ie tuvo que darle a la extraña célula un nombre positivo para engañar a Dorak. Pero cuando Bai Ie vio el rostro de Dorak con la palabra incredulidad escrita en él, supo que con un nombre tan soleado como corazón de justicia, Dolak no se dejó engañar. En ese momento, Dorak miró a Bai Ie con ojos que parecían decir. Te trato como un mentor espiritual, pero tú me tratas como un tonto, ¿verdad? A primera vista, esto no tiene nada que ver con la palabra justicia. Bai Ie tosió levemente y luego dijo de manera engañosa. Ejem, no pienses que esto no se ve bien. Pero hay que entender una cosa. Es como una poderosa fruta del diablo. Caer en manos del ejército revolucionario puede ayudar al ejército revolucionario a liberar a más personas oprimidas. Pero en manos del gobierno mundial, se convertirá en un cuchillo de carnicero utilizado contra el ejército revolucionario. En las cosas mismas no hay distinción entre el bien y el mal. Lo más importante es ver si el usuario prefiere la justicia o el mal. Hay que decir que las sinceras palabras de Bai Ie hicieron pensar instantáneamente a Dorak. Sí, las cosas son cosas muertas, pero el usuario es la cosa viva. Solo porque esta cosa parece extraña no puedes juzgarla como malvada. La clave está en las personas que lo utilizan. Después de darse cuenta de esto, Dorak de repente se iluminó, se inclinó ante Bai Ie y dijo agradecido. Aprendí una lección. Resulta que siempre fui demasiado superficial. Después de escuchar lo que dijiste, finalmente comprendí esta verdad. Bai Ie se regocijó secretamente en su corazón de que no había peligro, pero aún así logró engañarlo. Aunque corazón de justicia puede proporcionar una fuerza poderosa al usuario, también tiene un cierto grado de efectos secundarios. Tú dices. Después de la conferencia de Bai Yoruichi, la actitud de Dorak hacia Bai Ie fue obviamente mucho más respetuosa. Porque estimula el potencial del usuario a la vez, por lo tanto, después de tomarlo, la fuerza del usuario está básicamente finalizada y la fuerza no se puede mejorar a través de métodos convencionales. Aparte de eso, no hay ningún otro impacto. Bai Ie mintió sin siquiera parpadear, ignorando directamente el hecho de que el usuario solo sería leal a sí mismo. Dorak se preguntó. Me pregunto qué tan poderoso será el corazón de la justicia después de tomarlo. Digámoslo de esta manera, si una persona común lo toma, su fuerza debería ser la de un oficial de la infantería de Marina. Si alguien con un cierto nivel de fuerza lo toma, el nivel más alto de fuerza apenas puede alcanzar el nivel de un teniente general, y el nivel más débil puede ser un general de brigada. Después de escuchar la explicación de Bai Ie, Dorak se quedó estupefacto al instante. Al ver el corazón de la justicia que latía en la mano de Bai Ie, unas llamas ardientes se encendieron en sus ojos. Teniente general de Marina. Debes saber que cuando Dorak dejó la Marina y fundó el ejército revolucionario, su puesto en la Marina era el de teniente general de la Marina. Según Bai Ie, aunque apenas alcanzó el nivel de teniente general, pero hay que entender que el vicealmirante de la Marina es un pilar de la Marina. El cuartel general de la Marina los ha entrenado de generación en generación, y en total solo hay más de 100 tenientes generales de la Marina. Si se coloca en el mar, equivaldría a un gran pirata con una recompensa de 300 a 400 millones de belly. Incluso si tomas la fruta del diablo, necesitas desarrollar continuamente la capacidad de la fruta para convertirte en una potencia de nivel teniente general. Pero esta cosa aparentemente malvada frente a él puede hacer que la gente se convierta en un hombre fuerte al nivel de teniente general de la Marina. Este es el mejor tesoro para el ejército revolucionario, que acaba de establecerse, tiene talentos muy escasos y tiene una enorme brecha en poder de combate. Y comparado con sus efectos, los efectos secundarios básicamente pueden ignorarse. Dorak tragó saliva y preguntó con voz temblorosa. ¿Bai Ie, cuántos de estos corazones de justicia hay en total? Al oír esto, Bai Ie se alegró mucho de que el pez finalmente mordiera el anzuelo. Bai Ie fingió. Este producto es extremadamente costoso de producir y nuestra organización ha invertido decenas de miles de millones de baile y sólo en investigación. Se ha desarrollado con éxito recientemente y la cantidad no es grande. Dorak dijo con severidad. Entiendo que investigar algo como esto debe ser laborioso y complicado. Aunque nuestro ejército revolucionario no tiene mucho dinero, todavía espero que puedas vendernos tu corazón de justicia. Haré todo lo posible para satisfacerte. Para el ejército revolucionario, que carece extremadamente de capacidades de combate de nivel medio, incluso la fruta del diablo no puede compararse con el papel del corazón de la justicia. Bai Ie dijo con una mirada de dolor. Dado que ambos hemos acordado cooperar, puedo ser considerado como un semiapoyo al ejército revolucionario. Una fruta del diablo se puede cambiar por diez corazones de justicia. Este ya es el límite de la organización nocturna. 10. Dorak perdió la voz. Maldita sea, dije demasiado. Al ver la mirada de sorpresa de Dorak, Bai Ie reaccionó instantáneamente. Pero las palabras ya fueron dichas y es difícil cambiarlas. Además, una fruta del diablo se puede canjear por mil puntos de poder de fuente mundial, lo que equivale a mil corazones de justicia. Equivale a cien veces el ingreso, lo cual no está nada mal. Al ver la expresión de remordimiento de Bai Ie, Dolak temió que Bai Ie se arrepintiera. Entonces Dolak rápidamente dio un paso adelante, tomó la mano de Bai Ie y dijo emocionado. Muchas gracias. No solo señalaste la dirección para nuestro ejército revolucionario, también señalaste la dirección para nuestro ejército revolucionario. Y vendernos corazón de justicia a un precio tan bajo. Realmente no sé qué decir. En ese momento, Dorak quería encarcelar a Bai Ie en el ejército revolucionario. Este es realmente un hombre amable. Me temo que nunca habrá una buena persona como Bai Ie en todo el mar. Bai Ie también fue muy cooperativo y dijo. Oh, solo puedo hacer una pequeña contribución a las personas oprimidas en el mar. Escucha, la iluminación de esta persona realmente no tiene nada que decir. Dorak está cada vez más encantado de ver a Bai Ie. Es capaz de conocer tantas verdades a una edad tan temprana. Como el hombre más fuerte del mar, está dispuesto a ayudar a la gente del nivel más bajo. Pensando en esto, a Dorak de repente se le ocurrió una idea y le dijo a Bai Ie. ¿Has ayudado tanto al ejército revolucionario, por qué no te conviertes en el mentor espiritual del ejército revolucionario? Tenemos el mismo estatus que yo y juntos lideramos el ejército revolucionario para derrocar al gobierno mundial. Está bien, ya que lo dijiste, entonces prefiero obedecer tus órdenes que ser respetuoso. Bai Ie nunca esperó que la operación de esta noche saliera también. Bai Ie originalmente quería confiar en la red de inteligencia del ejército revolucionario en todo el mar para recolectar frutas del diablo para sí mismo. El corazón de la justicia sólo fue utilizado para dar motivación al ejército revolucionario. Inesperadamente, se engañó a sí mismo y se convirtió en el mentor espiritual del ejército revolucionario. Además, su estatus es igual al de Dorak, lo que realmente es una sorpresa inesperada. Cuando llegue el momento de tomar el control de las dos enormes fuerzas de la marina y el ejército revolucionario, ¿no sería que la fuente de poder del mundo estaría en sus manos? Dolak le dio unas palmaritas felices en el hombro a Bai Ie y dijo. Ja ja ja, en ese caso, te llamaré con valentía hermano Bai Ie debido a mi edad. ¿Hermano Dorak? Bai Ie se quedó atónito y pensó. Si lo calculas así, ¿no se convertiría Luffy en mi sobrino nieto? Por accidente, terminé con tres sobrinos tacaños. Dorak solía ser una persona cautelosa, pero las palabras de Bai Ie hoy hablaron completamente a su corazón y también señalaron la dirección futura del ejército revolucionario. Junto con las acciones de Bai Ie de sacrificar sus propios intereses por la gente de abajo, todo hizo que Dorak sintiera que Bai Ie y él estaban en el mismo viaje y que no hacer una revolución sería una gran pérdida. Si no fuera por el hecho de que Bai Ie era considerado un general de la marina entre los marines, Dorak realmente habría querido persuadir a Bai Ie para que le permitiera liderar el ejército revolucionario con él. Bai Ie sugirió que Dorak podría elegir un área marítima y establecer un país controlado por el ejército revolucionario para mostrar la diferencia entre el ejército revolucionario y el noble mundial. Y continuaremos promoviendo el espíritu revolucionario y convirtiéndonos en el país que miles de personas anhelan. En cuanto a la presión del gobierno mundial, le corresponde a la organización nocturna resolverla. Al escuchar la sugerencia de Bai Ie, Dorak también se mostró muy interesado. De hecho, había querido hacer esto durante mucho tiempo. Es que el ejército revolucionario es débil y tiene corazón pero no coraje. Pero con las palabras de Bai Ie, Dorak de repente sintió que tal vez realmente podría intentarlo. Cuanto más charlaban los dos, más afables se volvían y antes de que se dieran cuenta, ya se acercaba el amanecer. El sol salió lentamente del nivel del mar, y el primer rayo cálido de sol expulsó la oscuridad y brilló sobre ellos dos. Parece simbolizar al ejército revolucionario derrocando al gobierno mundial y cambiando toda la era. Al mismo tiempo, un pequeño barco pirata se acercaba poco a poco al muelle de Roggetown. La bandera que ondeaba en la vela era una calavera con un sombrero de paja. Así es, el pirata Wang Luffy vino a Bai Ie para buscar venganza. Luffy se sentó en la cabeza de oveja en la proa del bote, mirando emocionado a Roggetown que se acercaba, y gritó. Solo espérame, Gyakuya, te daré una buena paliza y te haré probar mi dolor. Después de escuchar las palabras de Luffy, Liu Zoro, el espadachín de tres espadas que estaba medio sentado en la cubierta, dijo fríamente. Luffy, si quieres tomar medidas contra Gyakuya, debes estar detrás de mí. Derrotar a Bai Ie y obtener el título de Dios de la espada es lo que prometía a los demás hacer. Antes de que Luffy pudiera replicar, solo se escucharon dos sonidos de bang y bang, y Luffy y Zoro recibieron un fuerte puñetazo en la cabeza al mismo tiempo, lo que les provocó un gran golpe. Nami apretó sus pequeños puños y gritó ferozmente a Zoro y Luffy. No les permito llamar a Gyakuya por su nombre de pila, y mucho menos tomar medidas contra Gyakuya. Después de decir eso, una mirada triste apareció nuevamente en el rostro de Nami, y murmuró. Me pregunto si Gyakuya estará muy decepcionado de mí cuando me vea como un pirata nuevamente. Si este es realmente el caso, entonces ni siquiera podré ver la cara de Bai Ie. Después de que Gyakuya se fue, Nami originalmente pensó que después de que la ciudad volviera a la normalidad, se uniría a Marine y seguiría los pasos de Gyakuya. Pero, ¿quién habría pensado que construir la ciudad sería demasiado costoso y que los 100 millones de belly que tenía se gastarían pronto? Entonces Nami emprendió nuevamente el antiguo camino, yendo al barco pirata a robar. Después de un error, Nami casi muere a manos de piratas, pero fue salvada por Luffy y Zoro que pasaban por allí, por lo que tropezó con el barco pirata de Luffy. Después de enterarse de la llegada de Gyakuya a Rogetown, Nami se apresuró a ir a Rogetown para encontrarse con Shiro y Oruichi. Luffy se cubrió la cabeza con la bolsa y dijo con firmeza. Nami, no sabes cuántas veces me golpeó mi abuelo por culpa de Gyakuya. Lo más importante es que el puño de mi abuelo me duele muchísimo. Así que debo buscar venganza contra Baile. Zoro parecía serio y dijo con el mismo tono firme. Derrotar al mejor espadachín del mundo es el acuerdo que hice con ella. Desde que Gyakuya derrotó a Miauk, el ex mejor espadachín del mundo, mi objetivo es derrotar a Gyakuya. Debo cumplir el acuerdo que hice con ella. Al escuchar las heroicas palabras de sus compañeros, Usopp, que estaba escondido a un lado sosteniendo el mástil y temblando, casi lloró. Dios mío, ¿hay gente normal en este barco? Nuestras identidades son piratas y Gyakuya es un general de la marina. Si vienes a mí así y me llevas contigo, ¿no es esto un cortejo colectivo a la muerte? Todos gritaban para buscar venganza contra Baile o desafiaban a Baile a cumplir el acuerdo. Lo más escándaloso es que todavía tienes miedo de que Baile no te vea. ¿Eres realmente tan valiente? En ese momento, Usopp incluso tuvo la idea de saltar al mar y escapar. Después de la conversación de esa noche, Dorak se benefició mucho de Baile y tuvo más claro el camino del ejército revolucionario. Antes de que Dorak se fuera, Baile le entregó el corazón de la justicia que sacó a Dolak y dijo. Este corazón de la justicia te será entregado de forma gratuita. Luego de que regreses, podrás buscar a alguien que lo recoja. Luego de confirmar que su efecto es real y efectivo, procederemos a la transacción. Se pueden canjear diez corazones de justicia por una fruta del diablo. Dolak tomó con entusiasmo el corazón de la justicia y dijo en tono agradecido. Hermano Baile, le estoy realmente agradecido. Para decirle la verdad, lo que más falta en la revolución son los cuadros de nivel medio. Tener un corazón, de justicia puede aliviar enormemente nuestras necesidades urgentes. No te preocupes, haré todo lo posible para recolectar frutas del diablo del mar cuando regrese. Baile se rió entre dientes y dijo. Con las palabras de este hermano, me siento aliviado. Sin embargo, justo cuando ambos estaban a punto de despedirse, de repente escucharon un poderoso grito proveniente del muelle. Yakuya, por favor sal rápido. Yo, Luffy, estoy aquí para vengarme de ti. Baile y el algo aburrido drago buscaron el sonido y, efectivamente, vieron a un Luffy enojado en el muelle, arremangándose las mangas y la ropa, luciendo como si siempre estuviera listo para pelear. El corazón de Dolak latía con fuerza y maldijo en secreto. Había sido tan inteligente toda su vida, ¿cómo es que su hijo era como un lunático? El anciano ha estado enseñando a Luffy durante más de 10 años, pero todavía se ve así. A diferencia de Dorak, la atención de Yakuya no estaba completamente en Luffy, sino en las tres personas detrás de Luffy. Nami, Zoro, Usopp y el cocinero Sanji faltan en comparación con la obra original. Parece que cuando estaba en Wanguo, la advertencia que le emitió como organización nocturna todavía jugó un cierto papel. Pero lo que Yakuya no esperaba era que a pesar de su interferencia en la trama, Nami y Usopp se unieran a los piratas del sombrero de paja. Quizás se trate de un cierto grado de irreversibilidad de la obra original. Baiye miró a Dorak y dijo impotente. Hermano Dorak, ¿lo escuchaste, mi buen sobrino Luffy casi me dice que salga? Este es tu hijo que se apresuró a llegar a la puerta para darme su actuación. No me culpes por ser despiadado. Después de todo, todavía necesito conservar mi identidad como general de Marina. Dorak escuchó el significado de las palabras de Baiye y dijo con una sonrisa. Entiendo, entiendo. Pero está claro que Drago, como padre de Luffy, salió a participar en la causa revolucionaria cuando Luffy era joven. Casi nunca acompañaba a Luffy. Por lo tanto, Drago se sentía profundamente culpable hacia Luffy. Aunque fue su hijo quien tomó la iniciativa de provocarlo, Drago no podía simplemente ver a Yakuya matar a Luffy e ignorarlo. Dado que Dorak había tratado completamente a Baiye como uno de los suyos después de esta larga conversación esa noche, le dijo directamente a Baiye todos sus pensamientos. Hermano Baiye, aunque sé que esta solicitud puede ser demasiado, todavía espero que puedas dejar ir a Luffy. Incluso, incluso si está preso en Pushing City, está bien. Dorak parecía solemne y dijo impotente. Esto es lo mejor que puede hacer como padre de Luffy. No hablemos de si puede derrotar a Baiye de frente y con fuerza. La teoría avanzada de Just Baiye sobre la revolución, además de los diversos beneficios que la cooperación con la organización nocturna ha traído al ejército revolucionario, a Dorak le resulta difícil tomar una decisión. Lo más importante es que es Luffy tomando la iniciativa para provocar a Yakuya. Un pirata del mar de China oriental viene a provocar al general Marine. Es normal que el general Marine mate al pirata infractor con indiferencia. Si lo dejas pasar, fácilmente despertará las sospechas de los demás. Al ver la mirada ansiosa e impotente de Dorak, Baiye no pudo evitar suspirar y dijo. Hermano Dorak, no te preocupes. Manejaré este asunto apropiadamente y no pondré en peligro la vida de Luffy. Baiye no sabía por qué dijo esas palabras. Tal vez lo conmovió un padre como Dolak que se preocupaba por su hijo. También puede ser porque matar a Luffy lo pondría en una situación muy embarazosa en la Marines. Después de todo, como nieto biológico de Garp, estaría bien que Luffy fuera asesinado en privado. Ahora que estamos en el lado positivo, si lo matamos directamente, ¿cómo se llevará Yakuya con Marine, quien es cercano a Garp, en el futuro? Aokiji, Sengoku, Garp e incluso Cefasensei tienen una influencia considerable entre sí. Yakuya lleva más de dos años en el mundo pirata. Es imposible decir que no tiene sentimientos al llevarse bien con todos. En este momento, Baiye no era como cuando activó el sistema por primera vez, no dudaría en hacer cualquier cosa para obtener una gran cantidad de poder de fuente mundial. Además, hay frutas del diablo artificiales que César continúa creando, y también hay un trato con Dorak que genera ganancias cien veces mayores. Baiye ya no es tan ferozmente competitivo con el poder mundial como antes. Bajo la influencia combinada de estos factores, Yakuya le dijo a Dorak que no matara a Luffy. Sin embargo, si no mata, no matará, pero si simplemente deja ir a Luffy, también es inconsistente con el carácter de Yakuya. Después de que Baiye y Dorak se despidieron, regresaron silenciosamente a la habitación y se cambiaron a uniformes de la marina. Bang bang bang. Tan pronto como Baiye se cambió de ropa, se escuchó un rápido golpe en la puerta. General Baiye, hay piratas causando problemas en el muelle. El coronel Pierce no es rival para los piratas invasores. La situación es extremadamente peligrosa. Baiye abrió la puerta y dijo. Entiendo. La guarnición original en Ciudad Roge era Smoker, el usuario de la habilidad de la fruta de humo, pero después de los cambios de Baiye, se convirtió en el coronel Pierce. En comparación con Smoker, la fuerza de Pierce es de hecho mucho más débil. Pero Pierce es responsable de guarnecer la ciudad de Roge, por donde deben pasar los piratas del mar de China Oriental antes de dirigirse a Grand Line. Por muy débil que sea la fuerza, no puede ser mucho más débil. Desde este punto de vista, Luffy puede ser más fuerte ahora de lo que era al mismo tiempo en la obra original. Pero Baiye no sabía que era debido a su aparición inesperada que Garp estaba envidioso y celoso de Cefa. Por esta razón, Garp tomó varias vacaciones y regresó a Windmill Village, insistiendo en entrenar a Luffy para que fuera un marine aún mejor por la noche. Como resultado, Luffy recibió muchos cuidados de su abuelo a cambio de nada, y su fuerza naturalmente mejoró significativamente. En opinión de Luffy, todo el sufrimiento que sufrió fue por culpa de Gyakuya, a quien su abuelo mencionaba a menudo. Por eso Luffy quería golpear a Shiro Yoruichi para desahogar su ira. En el muelle, el coronel Pierce y decenas de metros de soldados cayeron al suelo, gimiendo de dolor. Luffy y Zoro se quedaron de pie con arrogancia en la marina, gritando. ¿Dónde está Gyakuya? ¿No es un general de la marina? ¿Por qué envió esos peces y camarones podridos para lidiar con nosotros? ¿Baiye, tienes miedo? La voz de Luffy era tan fuerte que incluso las personas que vivían a su alrededor podían escucharla claramente. Muchos residentes abrieron un poco sus ventanas y miraron hacia afuera en silencio, queriendo ver qué grupo de piratas era tan arrogante. Atrévete a provocar abiertamente al general marine. Pronto, alguien reconoció la identidad de Luffy y susurró. Este parece ser Luffy sombrero de paja con una recompensa de 22 millones de belly. ¿Te atreves a desafiar al general de la marina Bahie con 22 millones de bails? ¿No es esto buscar la muerte? Casi nadie piensa que Luffy pueda derrotar al general marine. Por supuesto, excepto Luffy y Zoro. Dorak, que estaba preocupado porque su hijo no se había ido todavía, se encontraba de pie cerca del muelle. Al escuchar la voz de Luffy, deseó poder ponerse su uniforme de marine. Le dio varias bofetadas a Luffy en la cara para despertarlo. Tú, Lao Tse, ni siquiera me atrevo a decir esas cosas, pero aún así gritas con tanta naturalidad. Esta no es manera de buscar la muerte. Nami se paró detrás de Luffy un poco decepcionada y murmuró. Yaku ya debe haberme visto y sabía que yo era un pirata, así que no quería aparecer. Usopp, por otro lado, abrazó fuertemente la valla al lado del barco, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo agradecido. Afortunadamente, Baiye no apareció, de lo contrario habríamos estado muertos. Pero antes de que Usopp pudiera regocijarse por un largo tiempo, Luffy gritó para sí mismo. Usopp, ven aquí rápido, vamos a derrotar a Yakuya juntos. La voz de Usopp tembló cuando dijo. Tengo una enfermedad que me matará cuando vea la noche blanca. No puedo bajar del barco. A Luffy no le importó lo que dijera Usopp, estiró sus brazos infinitamente y agarró a Usopp, tratando de atrapar a Usopp a su lado. Usopp se agarró con fuerza a la barandilla y gritó frenéticamente. Luffy, no. Luffy dijo emocionado. Ven y pruébalo, es divertido luchar contra el general Marine. Como persona normal, la fuerza de Usopp era naturalmente muy inferior a la de Luffy. Solo persistió un momento antes de que Luffy lo derribara junto con la barandilla. Pero al retroceder, el deslizamiento de Luffy hizo que Usopp volara hacia la calle como si fuera expulsado, dejando un grito extremadamente miserable en el aire. Un, Luffy se rascó la cabeza y dijo torpemente. Accidentalmente se me resbaló la mano, Usopp, ¿estás bien? En ese momento, un hombre que vestía un uniforme de la Marina apareció de repente en la calle y agarró a Usopp, quien salió volando. La valla que también voló hacia mí fue aplastada silenciosamente hasta convertirse en polvo y se disipó en el aire antes de siquiera acercarse. Zoro se sorprendió cuando vio esto y pensó, ¿podría este tipo ser Baie? Debido a la gran distancia y la obstrucción de Usopp, Luffy no vio que la persona que atrapó a Usopp fue Byakuya. En cambio, le agradeció a Byakuya y dijo, gracias por atrapar a Usopp. Realmente me mataste del susto ahora. Baie Yoruichi tomó a Usopp de la mano y caminó lentamente hasta una posición a más de 20 metros frente a Luffy y Zoro. Dijo con calma, no seas tan educado, de lo contrario me avergonzaré cuando actúe más tarde. Al mismo tiempo, se oían pasos densos y ordenados desde las calles, y más de 200 soldados de la Marina rodeaban firmemente el muelle. Los soldados de la Marina que aparecen ahora son completamente diferentes a los soldados de la Marina anteriores. Zoro sintió profundamente que los soldados que los rodeaban ahora exudaban un aura asesina, como si hubieran matado a innumerables piratas con sus manos. Incluso hay algunos grandes piratas con grandes recompensas por sus cabezas, lo que revela una atmósfera extremadamente peligrosa. Estos son soldados traídos por Byie desde el Nuevo Mundo, y su aura es naturalmente diferente a la de los soldados de Rogetown. No es exagerado decir que cualquier soldado común bajo el mando de Byie puede derrotar fácilmente a más de 20 soldados de Rogetown. Esta es la diferencia entre los soldados del cuartel general y los soldados de la rama. Después de todo, la brecha de fuerza entre los piratas a los que se enfrentaban ambos bandos era realmente demasiado grande. Luffy, que había pasado por el nivel Dios, no se preocupó en absoluto de estar rodeado de soldados de la Marina. Miró a Yakuya con atención y preguntó con curiosidad. Hermano, ¿nos hemos visto antes? ¿Por qué me pareces tan familiar? Byie se rió entre dientes y dijo. Por supuesto que me resulta familiar. ¿No viniste a Rogetown solo para encontrarme? Tan pronto como Yakuya dijo estas palabras, no importa cuán nervioso estaba Luffy, pudo darse cuenta de que el tipo frente a él era el general de la Marina que estaba buscando, Yakuya. Usopp, que estaba siendo sostenido por Byie, se giró hacia Luffy con dificultad, mostró una sonrisa que era más fea que el llanto y dijo intermitentemente. Luffy, yo, te dije que moriría cuando vi a Yakuya, pero aún no lo creíste, y ahora estoy realmente muerto. Después de decir esto, Usopp puso los ojos en blanco y se desmayó. Byie no pudo evitar sonreír cuando vio a Usopp fingiendo estar muerto. Era exactamente igual que el personaje de la obra original. Luffy le gritó directamente a Byakuya. Resulta que fue por tu culpa que mi abuelo me golpeó tantas veces. Definitivamente te golpearé hoy. Byakuya no tomó en serio la provocación de Luffy, sino que se concentró en Nami, que estaba escondida no muy lejos y lucía lamentable. Byie le dijo a Nami. Te cuidaré más tarde. Después de que Nami entendió el significado de Byie, estaba feliz y asustada al mismo tiempo. Afortunadamente, Byie no lo ha olvidado, pero lo que teme es cómo Byie tratará a su grupo ahora que es un pirata. Entonces, Byie le preguntó a Zoro un poco extrañamente. ¿Miauk, no te estaba buscando? Zoro no esperaba que Byie le hiciera preguntas, y la persona a la que le preguntó fue Miauk, el ex mejor espadachín del mundo. Zoro dijo con frialdad. ¿Por qué me busca Miauk? Mi objetivo actual eres tú, no él. Mientras te derrote, puedo convertirme en el mejor espadachín del mundo y cumplir mi acuerdo con ella. Oye, eso es extraño. ¿No siguió Miauk mi consejo y tomó a Zoro como su aprendiz? Pero Byie no sabía que Miauk no siguió su consejo. En lugar de eso, confundió el estilo de tres espadas de Zoro, del que habló, con el estilo de tres espadas de Liu Zoro. Aunque ni siquiera podía recordar su nombre, Miauk buscó intensamente en el mar de China Oriental durante mucho tiempo, pero nunca pudo encontrar a Liu Zoro. Miauk incluso pensó que Byie lo estaba engañando. No había ningún espadachín llamado Sandao, Liu Zoro en el mar de China Oriental. Lucy vio a Byakuya hablando primero con Mami y luego con Zoro, ignorándose por completo quién fue el primero en iniciar el desafío. La combinación de viejos y nuevos rencores de repente hizo que Luffy no pudiera soportarlo más y le gritó a Byie. Te voy a dar una buena paliza hoy, pero no te preocupes, no lastimaré tu vida. Byie no tenía dudas sobre esta declaración. Con solo mirar la apariencia del coronel Pierce y las docenas de soldados de la marina, pudo ver que solo sufrieron algunas heridas en la piel y que no eran mortales. De lo contrario, Gyakuya habría derrotado a Luffy y Zoro hace mucho tiempo. Incluso si Gyakuya no estaba dispuesto a matarlos, solo se contendría cuando fuera apropiado si no ponían en peligro la vida de Marina frente a él. Pase lo que pase, Luffy no podía dañar ni un solo cabello de Gyakuya. Pistola de goma. Luffy apretó los puños con ambas manos como si disparara balas, atravesando el aire y golpeando a Byie frente a él. Pero el golpe completo de Luffy fue débil y extremadamente lento a los ojos de Byie. El tiempo que le tomó a Luffy golpearlo fue suficiente para que Gyakuya matara a Luffy cien veces. Byie dijo con calma. Parece que es hora de educarte para el teniente general Garp. Ante el puño de Luffy, Gyakuya no lo esquivó, sino que rápidamente agarró los brazos de Luffy con su mano izquierda. Ven aquí. Gyakuya ejerció fuerza con su mano izquierda, y Luffy sintió que un poder inigualable se extendía desde su brazo, y fue jalado directamente por Gyakuya. Cuando Luffy estaba a punto de acercarse, Gyakuya levantó su pie derecho y pisó el pecho de Luffy, solo para escuchar el sonido de varios huesos rompiéndose. Luffy sintió un dolor desgarrador en el pecho, escupió mucha sangre y volvió a volar más rápido que cuando entró. Mirando las manchas de sangre de Madara dejadas en el suelo, Zoro gritó ansiosamente. Luffy. Aunque Luffy fue expulsado por Byie, su brazo todavía estaba en la mano de Byie. Cuando la distancia que voló Luffy alcanzó el límite, voló hacia Gyakuya nuevamente. Al ver esto, Zoro maldijo en voz baja. Maldita sea. Originalmente quería esperar hasta que Luffy derrotara de Gyakuya o fuera derrotado por Gyakuya antes de tomar medidas contra Gyakuya. Pero no esperaba que la fuerza de Byie fuera tan aterradora. Luffy era como un juguete en las manos de Byie, sin poder para defenderse. Una sola patada ya había causado que Luffy sufriera heridas tan graves. Si ocurriera unas cuantas veces más, Luffy probablemente moriría en manos de Gyakuya. Pensando en esto, Zoro no quiso esperar más. Mordió a Edao Jiwen en su boca, sostuvo dos espadas largas comunes en sus manos y corrió hacia Byie. Nueve montañas y ocho mares, el que no tiene yo, el secreto de los tres estilos de espada, los tres mil mundos. Byie miró a Zoro con curiosidad. ¿Tienes que recitar el nombre del movimiento mientras muerdes algo? Bien por usted. Las dos espadas largas en las manos de Zoro se abrieron como abánicos, generando fuertes vientos y agitando el viento y la arena en el suelo, lo que hizo que su visión se volviera borrosa por un momento. En ese momento, Zoro levantó la cabeza de repente y miró a Byie, con la intención de cortar todo lo que tenía ante sus ojos. Se movió y apareció frente a Byie en un instante. Los dos cuchillos largos en sus manos, junto con el cuchillo en su boca, cortaron hacia Byie. En este nivel, no eres tan bueno como Ainidaski. Ante los amenazantes movimientos de espada de Zoro, Gyakuya simplemente estiró un dedo y ni siquiera usó su Aki armado. Confiando en su propia vista y comprensión del manejo de la espada, señaló la intersección de las tres espadas en un instante. Zoro se quedó en shock y los músculos de sus brazos se hincharon. Hizo todo lo que pudo, pero no pudo avanzar ni un centímetro. Clack. Clack. Se escucharon dos sonidos de ruptura uno tras otro, y las dos espadas largas ordinarias en las manos de Zoro fueron rotas directamente por el dedo de Shiro Yoruichi. Incluso la hoja de Wado Ichimonji, una de las 21 habilidades del gran cuchillo, está un poco abollada. En ese momento, Luffy estaba a punto de volar. Gyakuya levantó su pie y pisó la suela de Luffy, provocando que el suelo se derrumbara. Bahie volvió a señalar con el dedo, la boca de Zoro se entumeció y las palabras Edao volaron y se insertaron en el suelo no muy lejos, y recogió a Zoro. Las dos poderosas fuerzas de los piratas del sombrero de paja fueron completamente destruidas. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Aunque Gyakuya había tenido cuidado de no dañar la vida de Luffy cuando atacó, pero esto no significa que después de que Luffy sea derrotado por Gyakuya, todavía pueda ser como el pequeño y fuerte niño de Inmune Todeat, levantándose del suelo una y otra vez y continuando atacando a Gyakuya como en la obra original. En ese momento, Luffy podría considerarse gravemente herido. Bahie lo pisó como si lo estuvieran inmovilizando contra una montaña de 10.000 metros. Luffy abrió la boca para hablar, pero varios chorros de sangre salieron de su boca, incluso mezclados con algunos fragmentos de órganos internos. Pero aún así, Luffy no se rindió y dijo con dificultad. Gyakuya, suelta a Zoro. Y la boca de Zoro estaba llena de sangre por culpa del dedo de Bahie. Estaba en un estado de confusión y casi perdió su capacidad de resistencia. Bahie arrojó a Zoro a un lado como si fuera basura, y los soldados que lo rodeaban rápidamente encerraron a Zoro con esposas de piedra de la torre marina con técnicas extremadamente hábiles. Bahie sonrió y le dijo a Luffy. ¿Lo viste? Debido a tu imprudencia, tu compañero cayó en mis manos. ¿Sabes qué destino les espera a continuación? Estoy aquí para decirles que serán encarcelados y empujados a la ciudad, era un lugar oscuro donde pasarían las siguientes décadas de sus vidas hasta que murieran de viejos. Luffy escuchó el escalofrío en las palabras de Bahie. Se quedó atónito por un momento, y luego su lucha se volvió más intensa. Incluso si no le importa que sus heridas empeoren, todavía quiere liberarse de los pies de Bahie. Pero después de que Luffy luchó desesperadamente sin éxito, hubo un toque de súplica en sus palabras, Bahie, como capitán, solo vinieron a Roggetown siguiendo mis órdenes. Este asunto no tiene nada que ver con ellos. Dejad ir a Zoro y a los demás, estoy dispuesto a cambiar mi vida por la de ellos. Bahie negó con la cabeza y suspiró. No, tus antecedentes son mejores que los de ellos. Fue tu abuelo quien me trajo al cuartel general de la marina desde el mar de China Oriental, y tu abuelo y mi maestro han sido amigos durante muchos años. Si te mato ¿cómo volveré a ver a tu abuelo? ¿Cómo debo decírselo a mi profesor? Así que no puedes matar. Sin embargo, ellos no tienen un trasfondo tan profundo como el tuyo, pueden morir. Los ojos de Luffy estaban rojos y apretó los puños con fuerza. Sus uñas le arañaron las palmas y la sangre brotó de las juntas de sus palmas y se mezcló con la tierra del suelo. En ese momento, el dolor en el corazón de Luffy era mucho mayor que el dolor físico, y dijo palabra por palabra. Yakuya, ¿puedes dejarlos ir por el bien de mi abuelo? Después de que Luffy dijo estas palabras, parecía haber agotado todas sus fuerzas. Al crecer, nunca pensó que su abuelo fuera tan genial. En la visión de Luffy, su abuelo es solo un anciano maloriente que le impide perseguir su sueño en el mar. Lo obligan a hacer cosas que no quiere hacer durante todo el día y le enseñan amor a cada paso. A veces, Luffy incluso pensaba que sería mejor si su abuelo nunca regresara a Windmill Pero, ¿quién habría pensado que aquel viejo maloriente al que consideraba un fastidioso y forzador se convertiría ahora en su talismán y le salvaría la vida? E incluso usó la reputación de su abuelo para proteger a sus amigos que estaban en peligro debido a su imprudencia. Esta enorme brecha entre antes y después hizo que Luffy se sintiera extremadamente incómodo. Baille se rió levemente y fingió dudar. No es imposible. Después de todo, la identidad de tu abuelo está aquí, así que tengo que darle algo de respeto. ¿Pero estás realmente seguro de que quieres usar la identidad de tu abuelo como héroe marino para proteger a tus compañeros piratas? ¿Sabes cuánta presión ejercerá este asunto sobre el Teniente General Garb si se sabe? Y, Luffy estaba atónito. Aunque era terco, Baille ya había dicho eso, así que ¿cómo no podía entenderlo? Baille continuó. ¿Por qué crees que tu abuelo te pidió que te convirtieras en un marine? ¿Para restringirte la persecución de tus sueños? ¿O para restringir tu libertad? Déjame decirte que no es ninguna de las dos cosas. Tu abuelo solo quiere que vivas seguro. ¿Crees que la vida de un pirata es tan hermosa como la cuenta Shanks? ¿O crees que Shanks es una buena persona? Estimulado por una serie de eventos hoy, el cerebro de Luffy estaba en caos y su estado de ánimo era extremadamente inestable. Pero después de escuchar el nombre de Shanks, Luffy dijo emocionado. No te permito que digas eso, Shanks. Para Luffy, Shanks es casi su mentor en el camino pirata. Y para salvarlo, incluso perdió su brazo izquierdo. Por lo tanto, Luffy tiene sentimientos extremadamente fuertes por Shanks. Al ver la mirada emocionada de Luffy, Baie sacudió la cabeza y suspiró. Tsk, 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 estoy bastante emocionado. Parece que Shanks le ha hecho mucho daño a la gente. Mientras hablaba, sus pies volvieron a ejercer fuerza, provocando que el excitado Luffy volviera de vomitar unos cuantos bocados de sangre, casi eructando en el acto. No muy lejos de allí, Drago observaba todo lo que sucedía. Observó todo el proceso en el que Yakuya golpeaba seriamente a Luffy y pisoteaba a su hijo. También escuchó la conversación entre ambos. Por alguna razón, en lugar de culpar a Baie, Dorak sintió que todo lo que Baie hacía era educar a Luffy. Que Luffy comprenda de antemano que la verdadera apariencia del mar es cruel. De hecho, la razón por la que Yakuya le dijo esas palabras a Luffy tenía ese significado. La realidad no es un anime de chicos apasionados. Mientras te niegues a admitir la derrota y persistas en tus sueños, al final ganarás. Sin una fuerza absoluta, por mucho que lo intentes, tarde o temprano te rendirás ante la realidad. Incluso Luffy en la obra original, si no fuera por sus propios antecedentes, todo su grupo fue destruido ya en el encuentro con Aokiji, no habría un futuro quinto emperador del mar. Baie miró a Luffy con una mirada obstinada en su rostro y de repente se le ocurrió una idea. Si Luffy pudiera cambiar de opinión, el poder de la fuente mundial obtenido debería ser mucho mayor que el obtenido al matar a Luffy, ¿verdad? No es que Baie no haya pensado en esto antes, pero en ese momento tenía una necesidad urgente de poder de fuente mundial. Con la terquedad de Luffy, no sé cuánto tiempo tomará corregirlo. Y Yakuya también tiene algo que hacer. No tiene tiempo para estar con Luffy, así que debería hacerlo hasta morir. Pero ahora es diferente. Baie tiene mucho tiempo para educar a Luffy lentamente. Sin embargo, mientras Baie pensaba en ello, de repente sintió dos auras extremadamente fuertes que se dirigían hacia Roggetown. No pudo evitar levantar las cejas y murmurar. No esperaba que hubiera tanta gente aquí hoy. Baie levantó la vista y miró hacia el mar que no estaba muy lejos. Un pequeño bote con forma de ataúd se acercaba lentamente a la ciudad de Roggetown. Por otro lado, los piratas pelirrojos también continuaron acercándose a Ciudad Rogge. La razón por la que Meowth llegó a Roggetown es muy simple. Después de enterarse de que Baie llegó a Roggetown, quiero preguntarle a Baie si el llamado genio espadachín, Sandao, Liu Zoro, realmente existe. Si realmente existió, ¿cómo pudo buscarlo durante tanto tiempo sin encontrarlo y ni siquiera oír hablar de él? La razón por la que los piratas pelirrojos aparecieron aquí es aún más simple, porque siguieron a Baie casi hasta el mar de China Oriental. Cuando Shang se dio cuenta de que Baie podría ser el que alteró la situación en el mar, centró toda su atención en Baie. Y utilizaron el mismo método que habían usado para monitorear a Garby durante muchos años para monitorear a Baie, queriendo saber cada movimiento de Baie. Sin embargo, cuando Shang supo que Luffy se apresuró a ir a Ciudad Rogge para vengarse de Byakuya, quedó instantáneamente estupefacto. ¿No es esto simplemente enviarlo a la muerte? El Capitán Roger no era tan agresivo en aquel entonces. Y no es bueno para ti dárselo a alguien, ¿por qué no se lo das a Baie? Si alguien más pudiera dejarte ir por el bien del Teniente General Garp, pero con el carácter asesino de Byakuya, si realmente quisiera matar a Luffy, ¿no sería en vano su brazo izquierdo? ¿No se desperdicia en vano la mitad de la felicidad de mi vida? Desesperado, Shanks no tuvo más remedio que aparecer frente a Byakuya, queriendo salvar a Luffy. A medida que la distancia se acercaba, los residentes de Rogge Town también descubrieron dos grupos de tipos inusuales. Junto con las exclamaciones, alguien dijo con miedo. ¿No es ese el ex mejor espadachín del mundo, Miauk, y el grupo pirata Pelirrojo, uno de los cuatro emperadores? ¿Cómo es que están aquí? Alguien se preguntó. ¿Podría estar aquí para buscar venganza del General Baie? Sin mencionar que, tan pronto como salió esta declaración, todos sintieron que era muy razonable. Después de todo, Miauk fue derrotado por Byie y perdió su título como el mejor espadachín del mundo. Era razonable volver a molestar a Byie ahora que se estaba recuperando de sus heridas. Aunque no parece haber ningún conflicto entre los piratas del Pelirrojo y Yakuya, siempre ha habido algunas fricciones menores entre los dos. Además, Shanks, el Pelirrojo, y Miauk son amigos desde hace muchos años. Cuando aparecen juntos, el significado es evidente. Ahora los habitantes de Rogge Town estaban en pánico. Miauk y los piratas Pelirrojos juntos eran una fuerza aterradora. No es exagerado decir que incluso los piratas de Barba Blanca, los más fuertes entre los piratas de los cuatro emperadores, serían derrotados en tales circunstancias. Es más, Byie, que acaba de convertirse en el cuarto general, está absolutamente seguro de perder. Lo más importante es que para ellos una batalla de este nivel es como una pelea entre dioses y mortales sufrirán. Después de la batalla, sin mencionar Rogge Town, me temo que ni siquiera la isla entera podrá salvarse. Los residentes del muelle no se atrevieron a seguir viendo el espectáculo y rápidamente recogieron sus cosas y corrieron hacia el otro lado de la isla. Tenía miedo de que la siguiente batalla lo involucrara a él. Al ver esto, Byie pidió a sus soldados que se llevarán a los soldados heridos, mientras que el resto se encargó de evacuar a la multitud para evitar una estampida. El soldado le pidió instrucciones a Byie. General Byie, ¿quiere traer también a estos piratas? Byie dudó por un momento y dijo. No, déjalos aquí. Sí. Los soldados comenzaron a evacuar a la multitud de manera ordenada según la orden de Byie. Byakuya, por otro lado, estaba solo en el muelle, esperando en silencio, queriendo ver que querían hacer Miauki los piratas pelirrojos. Dorak no se fue cuando vio esto. Si Miauki los piratas pelirrojos realmente tomaron medidas contra Byakuya, incluso si se expone la identidad de Byie y el ejército revolucionario, Byie debe ser rescatado. Durante un tiempo, muchas personalidades importantes se reunieron en la pequeña ciudad de Rougge. Oye, ¿qué clase de día es hoy para que vengan tantos peces gordos a este pequeño pueblo de Rougge? Byie entrecerró los ojos y miró a Miauki Shanks, y dijo en un tono ligeramente burlón. De las palabras de Byie, no se puede escuchar ningún rastro de timidez o miedo. Los que no lo sabían mejor pensaron que Miauki los piratas pelirrojos estaban rodeados de gente yoruichi blanca. De un vistazo, Shanks vio que Byakuya había pisoteado a Luffy y lo había herido gravemente. Señaló a Byakuya y gritó. Byakuya, suéltame. Ante la amenaza de Shanks, Byie no solo no lo soltó, sino que recogió directamente a Usopp, quien fingía estar inconsciente. Byie ignoró a Shanks y en su lugar le preguntó a Jesús Du, quien estaba un poco nervioso detrás de Shanks. Jesús Du, ¿esta cara te parece familiar? Byakuya giró a Usopp para enfrentarse a los piratas pelirrojos. Cuando Jesús vio el rostro de Usopp que era casi completamente similar al suyo, y su larga nariz que era exactamente igual a la de su esposa, se emocionó al instante. Cuando Jesús vio vagamente el perfil de Usopp hace un momento, sintió que Usopp era algo similar a él. Ahora que podía ver el frente completamente, estaba casi 100% seguro de que el joven en la mano de Byie era su hijo. Cuando Usopp, que fingía estar inconsciente, escuchó a Byie gritar el nombre de su padre, no pudo evitar abrir los ojos en secreto, justo a tiempo para mirar a Jesús Du. Mirando el rostro que era igual al suyo, Usopp murmuró con sorpresa en sus ojos. Papá, papá. Byie, baja a Usopp por mí. La emoción que mostró Jesús Du fue mucho mayor que la de Shanks. En un instante, una pistola de chispa apareció en la mano de Jesús Du y apuntó a la cabeza de Byie. Byie podía sentir una fuerza de energía atrapada en sus sienes. Efectivamente, no todos los miembros del grupo pirata pelirrojo son débiles en fuerza. Usopp miró la mirada emocionada de su padre y no pudo evitar sentirse un poco conmovido en su corazón. Sin embargo, cuando Byie ejerció fuerza en su palma, la sensación en su corazón desapareció instantáneamente. Byie se burló. ¿Qué? Sabes lo ansioso que estás ahora. Cuando abandonaste a tu familia y a tus hijos y elegiste ir al mar para perseguir tus sueños, ¿por qué no pensaste que tu esposa moriría de enfermedad por no tener a nadie que cuidara de ti y que tu hijo terminaría así? Tan pronto como Byie dijo esto, casi todos los presentes entendieron la relación entre Usopp y Jesús Du. Pero no esperaban que Byie supiera tantas cosas secretas. La cara de Usopp se puso morada debido a la dificultad para respirar, y parecía que podría morir a manos de Byie en cualquier momento. Jesús Du estaba ansioso en su corazón, pero no se atrevía a actuar. Sabía que con la fuerza de Byie, podría matar fácilmente a Usopp en el momento en que actuara. Y Jesús Du también entendió que aunque su propia fuerza era considerada una de las pocas fuertes del nuevo mundo, pero para el general Byie, solo puede ser considerado como una pequeña amenaza. Si quieres salvar a Usopp de Gyakuya, solo puedes confiar en el capitán Shanks y el vicecapitán Ben Beckman. Jesús lo sabía, y Shanks y Ben Beckman lo sabían aún mejor. Todos han estado juntos durante tantos años, pero no pueden ver al único hijo de Jesús morir frente a sus ojos. Shanks le dijo a Byie con una expresión complicada. No hay necesidad de que los asuntos entre tú y yo involucren a la generación más joven, ¿verdad? ¿No te da vergüenza hacer algo así, general de Marina? ¿Generación más joven? Byie se burló, no creo que sea unos años mayor que ellos, ¿verdad? Shanks permaneció en silencio, considerando la serie de cosas que Byie había hecho en el nuevo mundo, junto con su fuerza de nivel general. Casi todo el mundo ignoraba su era. Pero, de hecho, Gyakuya, que está a punto de cumplir 20 años y pertenece a la última era de la Marina, se ha convertido en un general de la Marina. Incluso los cuatro emperadores, que son dos o tres veces mayores que Byie, sin saberlo, ven a Byie desde la perspectiva de un estatus igual. ¿Y realmente crees que dije esto para salvarme? Byie mostró una sonrisa extraña y dijo en tono de broma. Shanks, ahora quiero que tomes una decisión. Solo uno de Luffy y Usopp puede sobrevivir. ¿A quién eliges salvar? Como recordatorio amistoso, si tú y Ben Bedman deciden atacar directamente, los mataré a ambos al mismo tiempo. No pongas a prueba mi resultado final. En ese momento, Byie era como un demonio que jugaba con la naturaleza humana a los ojos de todos, y sus acciones eran completamente inconsistentes con el uniforme de la Marina que vestía. Después de decir eso, Byie ignoró a Shanks y Jesús Wu, quienes tenían expresiones extremadamente complicadas, pero centró su atención en Meowth que estaba a un lado. Byie preguntó sin ceremonias. Meowth, ¿estás aquí para causar problemas también? Meowth guardó silencio por un momento y dijo. No encontré al genio espadachín que mencionaste en el mar de China Oriental, Sandao, Liu Zoro. ¿Santo Liu Zoro? Byie miró a Zoro, que estaba en un estado semiconsciente a sus pies, e hizo un gesto. ¿No es esto? Todavía me preguntaba cómo apareció frente a mí. Meowth miró a Zoro, cuyo rostro estaba cubierto de sangre, frunció el ceño y dijo. ¿Es Zoro Liu? Byie estaba confundido por Meowth y dijo confundido. ¿Qué Zoro? Su nombre es Zoro. Esta vez fue el turno de Meowth de estar confundido, entonces, ¿Santo Liu? Punto punto punto. Byie se quedó sin palabras. Ahora por fin comprendía por qué Meowth no había encontrado a Zoro en el mar de China Oriental. Pero ahora no tenía intención de explicarle demasiado a Meowth, por lo que le dio una patada a Zoro hacia Meowth. Cuando despierte, lo entenderás preguntándole tú mismo. Vi la palabra Wado atrapada en el suelo temblando violentamente, liberándose del suelo y volando hacia la mano de Byie. Aunque Wado y Monji es un buen cuchillo, su efecto sobre Byie es mucho menor que el de Fen Ming. Además, la espada de Wado y Chimonji todavía tiene las huellas dactilares dejadas por Byie y necesita ser reparada. De lo contrario, se dañará pronto si se enfrenta a una batalla feroz. Por lo tanto, Yakuya arrojó Edaojiu en a Meowth y dijo con calma. Esta espada pertenece a Zoro, así que te la dejaré a ti. Recuerda nuestra apuesta, no dejes que te vea durante dos años. De lo contrario, seguramente morirás. Con un destello de impactante intención asesina, después de que Meowth atrapó a Zoro, cuando extendió la mano para atrapar a Wado y Chimonji, sintió la fuerza aterradora envuelta en la espada, haciendo que todo su brazo derecho comenzara a sentirse entumecido. Y estas fuerzas actúan en la nave como los brazos de Meowth. El barco con forma de ataúd de Meowth desapareció de la vista de todos a una velocidad extremadamente rápida, como si fuera una bala de cañón disparada. En respuesta, Meowth no ofreció ninguna resistencia y permitió que el barco partiera en la dirección opuesta. Meowth sabía que la palabra armonía que pronunció era una advertencia de Baie hacia él. Si hubiera participado en este asunto hoy, me temo que Baie lo habría asesinado en el acto. Después de luchar contra Baie, Meowth no tenía ninguna duda de si Baie tenía la fuerza. Por supuesto, esto no significa que Meowth haya decidido irse porque le tenía miedo a Baie. Lo más importante fue la apuesta que hizo con Baie. Meowth tiene una personalidad arrogante y no está dispuesto a romper las promesas que ha hecho. Este siempre ha sido su código de conducta. Y Byakuya también lo ayudó a encontrar a Zoro, lo que hizo que le debiera un favor a Yoruichi. Calculándolo de esta manera, Meowth no tiene motivos para tomar medidas contra Baie, ni emocional ni racionalmente. En cuanto a la disputa entre Baie y su viejo amigo Shanks, Meowth no puede hacer nada para ayudarlos. Por lo tanto, no tiene sentido que Meowth se quede más tiempo. Lo mejor es que aproveche la advertencia de Baie y se vaya. Meowth se fue de una manera que nadie esperaba. Por la actitud de Meowth hacia Baie, Shanks y los demás pueden detectar claramente la presión que Baie ejerce sobre Meowth. Después de terminar de lidiar con Zoro y Meowth, Baie centró su atención en Shanks y Jesús Bu y preguntó, ¿Has tomado una decisión después de pensar durante tanto tiempo? Tomar una decisión. ¿Cómo hacer la elección correcta? Por un lado está el hijo de un compañero que navega junto desde hace muchos años y se ha convertido en un amigo íntimo por obra del destino. Por un lado está Luffy, quien cree que puede heredar la voluntad del capitán y ha gastado un precio enorme para obtener reconocimiento. Para Shanks, cualquiera que sea su elección, tendrá consecuencias de largo alcance e irreversibles. Jesús sabía lo que Luffy significaba para Shanks, pero cuando se trataba de la vida de su hijo, a quien le debía desde hacía muchos años, no podía decir las palabras para hacer que Shanks eligiera a Luffy sin importar nada. En ese momento, Usopp estaba casi en coma debido a la asfixia. Si no tomaban una decisión, tal vez no tendrían la oportunidad de tomar una decisión a continuación. Sin embargo, en ese momento, Luffy a los pies de Gyakuya vomitó sangre y dijo extremadamente débilmente, Shanks, salva a Usopp, no te preocupes por mí, mientras mi abuelo esté aquí, Baie no se atreverá a matarme. Al escuchar las palabras de Luffy, los ojos de Shanks brillaron con determinación y parecía haber tomado una decisión. Baie pisó silenciosamente a Luffy con más fuerza y suspiró. Oh, ¿realmente usaste al Teniente General Garb para reprimirme? Para ser honesto, incluso si el Teniente General Garb viene en persona, si me haces enojar, te mataré sin piedad. ¿De verdad crees que el Teniente General Garb puede ser tu talismán de por vida? Si no fuera porque Gyakuya no usa Aki de armamento, y Luffy resulta ser un consumidor de fruta de goma, también tendría la vitalidad de Shiaokian. Incluso si Luffy no hubiera sido pateado hasta la muerte por Gyakuya, ahora Gyakuya lo habría pisoteado hasta la muerte. Al ver las acciones de Baie, Shanks gritó rápidamente. Baie, detente. Tomé una decisión. Cuando Shanks estaba a punto de tomar su decisión, además del padre de Usopp, Jesús, que estaba extremadamente nervioso, el padre de Luffy, Trago, también estaba extremadamente nervioso en el aire. De hecho, Trago tuvo la idea de rescatar a Luffy de los pies de Baie mucho antes. Pero antes de que pudiera actuar, vio a Luffy siendo pisoteado aún más fuerte por Gyakuya después de decirle esas palabras. En ese momento, Dorak quedó atónito. No sabía si el movimiento de Gyakuya era una advertencia a Luffy para que no dijera tonterías, una advertencia a Shanks para que tomara una decisión lo antes posible o una advertencia a sí mismo para que no actuara. Quizás solo haya uno o dos, pero podrían ser los tres. Aunque Dolak y Baie tuvieron una gran conversación esa noche, Dolak de repente se iluminó con muchas de las sugerencias de Baie. El efecto del corazón de la justicia también hizo que Dolak se emocionara mucho. Pero si quieres que Dorak crea incondicionalmente que Baie está ayudando sinceramente al ejército revolucionario debido a estas cosas, entonces solo puedes decir que eres demasiado ingenuo al pensar en Dolak. Dolak empezó desde cero y gradualmente desarrolló el ejército revolucionario desde cero hasta la situación actual, convirtiéndose en un serio problema para el gobierno mundial. ¿Cómo puede ser sencilla una figura tan heroica? La razón por la que Dolak parecía tener una conversación feliz con Baie fue porque Baie mostró su identidad y tomó la iniciativa al mostrar su sinceridad. Además, todo lo que Baie dijo y hizo fue beneficioso para el ejército revolucionario. Sobre esta base, Dorak mostró tanto entusiasmo por Baie, llamándolo el mentor espiritual del ejército revolucionario, y su estatus era incluso igual al de él, el líder del ejército revolucionario. Pero, de hecho, Baie ni siquiera tenía la más mínima autoridad de mando sobre el ejército revolucionario. Fue equivalente a que Dorak le escribiera un cheque en blanco a Baie, pidiéndole que le diera consejos y le proporcionara un corazón de justicia. ¿Y son los efectos secundarios de corazón de justicia realmente los que dijo Baie? Esta pregunta también generó un gran interrogante en la mente de Dolak. Después de regresar al ejército revolucionario, Dorak ordenará a la gente que realice un estudio detallado del corazón de la justicia, y luego encontrará a un soldado del ejército revolucionario discapacitado pero decidido para esclavizarlo. Esto se utiliza para verificar el papel del corazón de la justicia. Dolak tiene un plan para lidiar con todo esto. Solo la repentina aparición de Luffy hizo que Drago entrara en pánico por un momento y no supiera qué hacer. En ese momento, Shanks expresó su elección. Dejaste ir a Luffy. Al escuchar la decisión de Shanks, Drago no pudo evitar dar un suspiro de alivio. La vida de Luffy finalmente estaba salvada. Pero los ojos de Jesús detrás de Shanks se oscurecieron rápidamente y una mirada de arrepentimiento cruzó su rostro. Ben Beckman caminó hacia Jesús Wu y lo consoló en voz baja. Sabes lo que Luffy significa para el capitán y para esta era. Por esta razón, el capitán incluso presionó todo su brazo izquierdo sobre Luffy. Así que hay que salvar la vida de Luffy. Lo siento mucho. Espero que puedas entender la decisión del capitán. Aunque este movimiento parecía un consuelo, en este momento crítico, parecía un poco intrigante. Y Jesús Wu pareció entender realmente las palabras de Ben Beckman, asintiendo en silencio. Cuando Baie vio esto, mostró una sonrisa de éxito. Los piratas pelirrojos, conocidos como los piratas del muro de hierro, tenían una escapatoria visible a partir de hoy. Baie dijo con calma. Ya que elegiste a Luffy, entonces te entregaré a Usopp. Dicho esto, Baie lanzó su mano izquierda y arrojó a Usopp en dirección a Shanks. Usopp dejó escapar un grito horrible en el aire. Baie, tú. Shanks miró a Usopp volando y ya no pudo contener la ira en su corazón. El poder dominante de Conqueror surgió. Por un tiempo, toda la situación en Rogetown cambió, como si se avecinara un desastre natural, lo que hizo que la gente se sintiera inquieta. Y Jesús Wu tampoco esperaba que Baie realmente arrojara a su hijo. Estaba muy contento y saltó para atrapar a Usopp. Yakuya se llenó de alegría cuando vio a Shanks desatando la energía dominante de Conquistador. En este caso no sería posible volver a ganar experiencia. Una fuerte coerción también se levantó sobre el cuerpo de Baie, corriendo hacia Shanks. Aunque cualquiera con un ojo perspicaz puede sentir que el poder dominante del Conquistador de Baie es muy inferior al de Shanks, estaban igualmente sorprendidos por el poder dominante del Conquistador de Baie. Debes saber que la última vez que los piratas pelirrojos pelearon contra Yakuya, Yakuya aún no había despertado el Aki del Conquistador. Pero en menos de un mes, Yakuya no solo despertó el Aki del Conquistador, también elevó el Aki del Conquistador a un nivel que es difícil de alcanzar para la gente despierta común a una velocidad extremadamente rápida. Este talento está más allá de su imaginación. Shanks sintió el poder dominante del Conquistador de Baie, un brillo brilló en sus ojos y dijo en silencio. Interesante, es realmente interesante. Aunque es un marine, posee las calificaciones de un rey y ha despertado el Aki del Conquistador. Parece que mi preocupación es correcta, si los cinco viejos se enteran de este asunto, probablemente estarán inquietos y pensarán en formas de deshacerse de Baie, ¿verdad? Los pensamientos de Shanks no son infundados. Después de todo, marine debe obedecer las órdenes del gobierno mundial y de los dragones celestiales en todo momento. En tales circunstancias, tanto los marines como los piratas tienen las cualidades para ser reyes. De los dos, es sin duda el pirata libre el que puede despertar el Aki del Conquistador. Esto se puede ver en todo el cuartel general de la marina. A excepción del almirante de la flota de la marina Sengoku, los tres generales de la marina e incluso Gart no han despertado el Aki del Conquistador. Esto demuestra lo difícil que es para marine despertar el Aki del Conquistador. Pero ahora Baie realmente ha logrado esto. Lo que hace que la gente se pregunte, ¿qué tipo de mentalidad tiene Baie en marine? Pero a Baie no le importó tanto. La experiencia adquirida al usar el Aki del Conquistador para la confrontación fue varias veces más eficiente que la ocultación anterior. Baie se pone cada vez más feliz cuanto más mira a Shanks. ¿No es esta la experiencia del bebé que siempre ha estado a su lado? Aparece frente a ti de vez en cuando, date una experiencia y ahorra la energía del mundo. Es difícil encontrar una persona tan buena, incluso con una linterna. Es más, tomó la iniciativa de entregárselo a su puerta. Sin embargo, la alegría de Baie no duró mucho. Ben Beckman le preguntó a Shanks. Capitán, Luffy todavía está en manos de Gyakuya. Si tomamos medidas, tengo miedo de que ese tipo, Gyakuya, salte el muro y mate a Luffy. Pero si simplemente nos retiramos, tal vez como dijo Luffy, Gyakuya dejará que Luffy viva gracias a Galp. Shanks también se sintió impotente después de escuchar el consejo de Ben Beckman. El final ahora está mucho más allá del control de Shanks. Luffy, en quien había puesto mucho énfasis, ahora estaba en manos de Baie, y después de lo que acababa de suceder, Jesús Bu podría estar un poco insatisfecho consigo mismo. No sé si haré algo que pueda dañar a los piratas pelirrojos en el futuro. Todas estas son cosas que hacen que Shanks se sienta muy ansioso. Y el iniciador de todo esto es Baie, quien parece inocente, pero en realidad es malvado. En ese momento, Shanks sintió de repente una intención asesina sin precedentes en su corazón. Era la primera vez que deseaba tanto deshacerse de alguien. En este momento, Shanks ha llegado a un punto muerto. No importaba cuánto quisiera Shanks deshacerse de Gyakuya, para salvar la vida de Luffy, solo podía reprimir la intención asesina en su corazón. Shanks retomó la actitud dominante de Conqueror, se dio la vuelta y ordenó. Vamos. En este momento, Shanks ya ha tomado una decisión, independientemente de si el gobierno mundial ha tomado contramedidas correspondientes para resolver el problema de Baie. Siempre que se vuelva a encontrar con Baie, definitivamente se ocupará de él el mismo. Al ver que Shanks decidió retirarse en el aire, Dorag inconscientemente suspiró aliviado. Mientras Shanks ya no fuerce a Baie, dada su relación con el anciano, Baie probablemente no matará a Luffy. En otras palabras, aunque Luffy resultó gravemente herido, su vida fue salvada. Puede considerarse una lección inolvidable para Luffy. Dorag se sintió aliviado. Pero cuando Baie vio que Shanks retomaba su actitud dominante de Conquistador y se preparaba para irse, inmediatamente se sintió infeliz. El nivel dominante de mi Conquistador aún no ha aumentado. ¿Por qué simplemente te fuiste? ¿Cómo puede haber tantas cosas buenas si solo quieres huir después de pretender ser genial? La espada Fengmin salió, Baie levantó la mano y un magnífico corte azul claro se extendió, y la distancia de varios cientos de metros desapareció en un instante. La velocidad superó con creces las expectativas de Shanks y otros. Si dejan caer este corte, todo el barco se dividirá en dos. Baie, ¿estás buscando la muerte? Shanks, que ya estaba extremadamente enojado, dejó escapar un grito bajo, sacó el grifo de su cintura, se dio la vuelta y bloqueó el corte de Baie con su espada. La espada de Griffin estaba envuelta con la energía dominante de color púrpura negro del Conquistador, y un sinnúmero de truenos y relámpagos de color púrpura oscuro salpicaron, causando ondas en el vacío. Antes de que el corte azul claro tocara la espada, ésta se desgastaba constantemente por el extremadamente poderoso Aki del Conquistador. La explosión de ondas de aire hizo que el mar desencadenara enormes olas, que se precipitaron en todas direcciones. Los residentes que se escondían a lo lejos siempre observaban los movimientos en el muelle. Cuando vieron a Baie obligando a retroceder a los piratas pelirrojos, sus corazones ansiosos se hundieron en sus estómagos. Mientras no haya pelea, sus vidas no se verán afectadas. Pero lo que nunca esperaron fue que después de que el grupo pirata pelirrojo, cuya fuerza era significativamente mayor que la de Gyakuya, decidiera evacuar, el general Baie, que estaba en desventaja en términos de fuerza, decidió atacar sin piedad. Parecía decir, si no me matas, no podrás irte. Ahora, solo las olas causadas por las consecuencias de la pelea entre ambos fueron suficientes para destruir un tercio de Rogetown en pedazos. Si la batalla comienza oficialmente más tarde, probablemente toda la isla se hundirá. En ese momento, innumerables personas se quejaban en sus corazones de que el comportamiento de Baie era irracional y no tomaba en consideración sus vidas. Frente a los miles de metros de olas que se abalanzaban sobre él, Baie saltó desde el muelle y el viento en su mano cortó hacia las olas frente a él. La aterradora presión de espada que llevaba esta espada dispersó directamente las monstruosas olas. Llovió intensamente bajo un cielo despejado, y a través de la refracción de la luz del sol, incluso se pudo ver un precioso arco iris colorido. Pero en este momento crítico, nadie aprecia un paisaje tan bello. La atención de todos estaba en Baie y Shanks. Baie se lanzó directamente hacia Shanks con su espada. El propósito del corte de hace un momento era mantener a Shanks y a los demás a raya. Baie y Shiao preguntó. ¿Quieres irte sin dejar nada atrás? Shanks dijo con tono dominante. Si no quieres que me vaya, simplemente conserva tu vida. El corte de Baie hace un momento le dio a Shanks una idea general de la fuerza de Baie. Como se esperaba del dios de la espada Yakuya, que puede derrotar a Miauk, de hecho no es un tipo fácil con el que tratar. Pero en opinión de Shanks, aunque la fuerza de Baie no es débil, solo puede llegar a un punto en el que sea 50-50 igual a él como máximo, o incluso un poco más débil. Junto con Ben Beckman, que estaba rozando la formación, Shanks no podía imaginar la posibilidad de perder. Las acciones de Baie no fueron diferentes a buscar la muerte. Ben Beckman, que estaba a un lado, dirigió su atención al moribundo Luffy en ese momento. Aprovechando la pelea de Yakuya con Shanks, la posibilidad de rescatar a Luffy es muy alta. En ese momento, formaré equipo con Shanks para resolver el grave problema de Baie. En este caso, el mar se desarrollará como esperaban. Después de tomar una decisión, Ben Beckman observó atentamente la batalla entre Baie y Shanks, buscando la oportunidad más adecuada para actuar. Las figuras de Baie y Shanks se entrelazaron, y el sonido de las espadas chocando era interminable, y las ondas de aire generadas casi dispersaron todas las nubes en un radio de miles de millas. Incluso Dorad, que estaba escondido en el aire y observando en secreto, casi quedó expuesto por las consecuencias de la pelea entre los dos. Shanks es el tercer rey pirata contra el que Yakuya lucha, y su método de ataque es muy diferente al de los dos reyes piratas anteriores. Después de todo, Shanks es el único rey pirata que no ha tomado frutas del diablo. Su capacidad para alcanzar la cima del mar depende de su habilidad con la espada, que es casi tan buena como la de Miauk, y del poder dominante de su conquistador que supera a la gente común. Si Garp es el hombre que ha utilizado el Aki del armamento al extremo, entonces Shanks es el hombre que ha utilizado el Aki del conquistador al extremo. Aunque el Aki del color armado y el Aki del conquistador son ambos Aki de tres colores, el límite del último es mucho más fuerte que el del primero. En pocas palabras, si el aumento de ataque del Aki del color armado está entre 1,1 y 1,6, entonces el aumento de ataque del Aki del conquistador está entre 1,5 y 2. No subestimes este aumento de hasta 0,4 veces. En batallas de alto nivel como generales y cuatro emperadores, un solo error puede afectar toda la batalla. Sin mencionar el aumento de 0,4 veces en fuerza. Baie pudo sentir esto claramente durante la pelea. Incluso si su Aki de color armadura ha alcanzado el nivel completo, todavía es mucho más débil que el Aki del conquistador de color Shank. Garp, que carecía del dominio de conquistador, pudo perseguir a Roger a través del océano. Esto hizo que Baie se preguntara si la dominación armada de Garp era la misma que su propia esgrima y telequínesis, rompiendo los límites originales y alcanzando un nivel superior. De lo contrario, es realmente imposible explicar por qué Garp puede competir con Roger. Por supuesto, es inimaginable cultivar el Aki del conquistador más allá del nivel del Aki de armamento. Mirando a través de todo el mar, hay muy pocas personas que han despertado el poder dominante del conquistador. Entre todos aquellos que han dominado el Aki del conquistador, solo hay un puñado de personas que han cultivado el Aki del conquistador al más alto nivel. Son pocas las personas que aparecen reflejadas en la obra original, menos de una mano. Esto demuestra aún más lo aterrador que es el talento de Shanks para el Aki del conquistador. Este descubrimiento sin duda hizo que Baie sintiera aún más curiosidad sobre el Aki del conquistador. Aprovecha la pelea con Shanks para perfeccionar el dominio de tu conquistador como un loco. Cuanto más peleaban los dos, más sentía Shanks que algo andaba mal. Baie parecía estar en desventaja bajo su propia ofensiva, pero eso era solo en apariencia. Hasta ahora, no le había causado ningún daño. Por el contrario, la fuerza física aparentemente infinita de Baie y su habilidad con la espada extremadamente fuerte le causaron muchos problemas. La luz de la espada siguió atacando sus puntos débiles como una locha ágil. Si no fuera por el extremadamente poderoso Aki del conquistador, Shanks podría haber sido derrotado primero. Durante la pelea, Shanks y Ben Beckman se miraron y una mirada de comprensión brilló en los ojos de Shanks. Baie. Shanks gritó en voz baja, y la energía dominante del conquistador envolvió la espada. Griffin instantáneamente se condensó en una pequeña bola de color púrpura oscuro, y de repente atacó a Baie. Innumerables truenos y relámpagos flotan alrededor de la esfera violeta oscura. Aunque no parece grande, el poder que contiene es suficiente para destruir una ciudad. Justo cuando la atención de Byakuya fue atraída por la pelota, Ben Beckman, que no estaba lejos, corrió directamente hacia Luffy, tratando de secuestrar a Luffy antes de que Byakuya pudiera reaccionar. Al ver esta situación, Baie no pudo evitar fruncir el ceño. La fuerza en su mano aumentó un poco inconscientemente y blandió su espada con la energía de espada azul claro formada por la fuerza aterradora. Destruye directa y silenciosamente la bola morada oscura. La energía restante de la espada permaneció inalterada y golpeó directamente a Shanks, cuyo rostro estaba lleno de conmoción. La velocidad era tan rápida que Shanks no tuvo más remedio que sostener a Griffin sobre su pecho, tratando de bloquear la espada de Baie. En opinión de Shanks, aunque esta energía de espada derrotó al Baue, el poder contenido en ella debe reducirse en gran medida. Todo lo que tenía que hacer era bloquear la energía de esta espada y enredar a Byakuya por un momento, lo que sería suficiente para que Ben Beckman recuperara a Luffy. Pero cuando la energía de la espada alcanzó su cuerpo, Shanks se dio cuenta de lo ingenuos que eran sus pensamientos. El cuerpo de la espada que envolvía el espíritu dominante de Conqueror fue golpeado directamente en forma de C por la energía de la espada, produciendo un sonido agudo y áspero. La pequeña y afilada energía de la espada se esparció por toda la zona, rompiendo varias grietas en la ropa de Shanks. Si Shanks no hubiera usado el aquí del conquistador a tiempo, me temo que hay innumerables pequeñas heridas en su cuerpo en este momento. La hoja curva de la espada golpeó a Shanks en el pecho, lo que hizo que Shanks sintiera como si Kaido le hubiera dado un puñetazo. Su garganta se sintió dulce y retrocedió cientos de metros. Después de repeler a Shanks, Baie estaba un poco en el aire y atacó directamente hacia Ben Beckman. Ben Beckman no esperaba que Baie se deshiciera de Shanks tan rápidamente. Reaccionando muy rápido, sacó una pistola de chispa de medio metro de largo de su cintura y apuntó a Baie, que se movía a gran velocidad con su aura de conocimiento. Una llama ardiente brotó de la boca del cañón. Impulsada por la fuerza dominante del color armado, la bala de color negro a Zabache atravesó las capas de ondas de aire, emitió un grito penetrante y se disparó hacia la sien de Baie. La sabiduría de Baie se va también está en su máximo nivel, enfrentando las balas que vienen. Baie se giró ligeramente hacia un lado con una velocidad de reacción que superaba a la de la gente común. La bala pasó por la punta de su nariz. Incluso podía percibir el leve olor a quemado de la bala debido a la velocidad. Sin embargo, lo que Baie no esperaba fue que la bala que Ben Jinn disparó detrás de él de repente giró en el aire y se disparó hacia su sien nuevamente. ¿Qué carajo, pelea con armas? Aunque Baie estaba un poco sorprendido, reaccionó muy rápido y cortó con su espada, dividiendo directamente la bala de alta velocidad en dos. La bala rota se disparó al mar y de repente se produjo una violenta explosión, provocando que dos imponentes columnas de agua se elevaran desde el mar, rociando agua de mar como una fuente. Al ver esta situación, Baie pensó en secreto que de hecho eran un grupo de piratas del muro de hierro con dos emperadores, y la fuerza de Ben Beckman definitivamente no era menor que la de Shanks. Esto hizo que Byakuya sintiera aún más curiosidad sobre cuán poderosos eran los piratas de Barba Blanca, quienes ocupaban el primer lugar entre los piratas de los cuatro emperadores, y podían reprimir a los piratas de cabello rojo. En otras palabras, cuán poderoso es Barba Blanca, conocido como el hombre más fuerte del mar. Pero ahora no es el momento de pensar en estos asuntos. El principal objetivo de Baie ahora es evitar que Ben Beckman se lleve a Luffy. Ben Beckman no esperaba que su disparo repentino no tuviera ningún impacto en Baie. Baie apareció de repente frente a Ben Beckman y dijo con frialdad. Espero que tus habilidades cuerpo a cuerpo sean tan excelentes como tu puntería. De lo contrario, a partir de hoy, los piratas pelirrojos perderán un vicecapitán. La noche blanca se acercaba a Ben Beckman, y el viento en su mano era como un antílope con los cuernos colgando, lanzados desde un ángulo extremadamente extraño. Como potencia de nivel emperador como Shanks, la puntería de Ben Beckman es única en el mar. Sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo tampoco son débiles. La pistola de chispa de medio metro de largo que lleva en la mano le sirve de daga para resistir. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. El corte Fengming, comparable a la espada afilada suprema, solo dejó una marca blanca en la pistola de chispa. Piénsalo, si esta pistola de chispa se rompe en pedazos con solo tocarla, ¿cómo podría ser utilizada como arma de mano por Ben Beckman? Ben Beckman llevó su erotismo al extremo, con una ligera mancha de sudor en la frente. En su percepción, los movimientos de Baie parecieron ralentizarse varias veces, lo que le permitió evitarlos o bloquearlos con mayor facilidad. Sin embargo, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo se pueden llamar fuertes en el mar, pero en comparación con hombres fuertes del mismo nivel como Baie, que se especializan en el combate cuerpo a cuerpo, están muy atrás. En un instante, los dos intercambiaron varios movimientos. Ben Beckman intentó distanciarse, pero Baie lo enredó con fuerza y no pudo escapar en absoluto. Ben Beckman parecía cansado de resistirse, por lo que tuvo que activar su poder dominante al extremo, esperando que Shanks uniera fuerzas para repeler a Baie. La fuerza de Baie estaba muy por encima de sus expectativas. En ese momento, Ben Beckman no tenía esperanzas de matar a Baie en Roge Town. Esta espada debe ser cortada hacia la izquierda. Ben Beckman notó que los movimientos de Baie se ralentizaban varias veces y sostuvo la pistola de chispa en su mano derecha y la giró hacia la izquierda, tratando de bloquear el ataque de Baie. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que Ben Beckman comenzara a sudar frío. Vi que la espada larga que se suponía debía cortar hacia la izquierda apareció de repente en el lado derecho desprevenido y cortó hacia la mano derecha que sostenía el arma. Ben Beckman, que siempre había revelado un temperamento de sabiduría y siempre había tenido una expresión tranquila, ahora dejó escapar un grito estridente, mostrando una mirada dolorosa y feroz. Beckman. Segundo capitán. Ante la exclamación de todos en el grupo pirata pelirrojo, el brazo derecho de Ben Beckman que sostenía el arma fue cortado por la espada blanca Yoruichi y cayó al mar, donde no sabía qué afortunada criatura parecida a Poseidón lo comería. Baie miró el brazo derecho vacío de Ben Beckman y se rió entre dientes. Shang se rompió el brazo izquierdo, tú te rompiste el brazo derecho y ahora ustedes dos pueden ayudarse mutuamente para crear una felicidad completa. Shanks, que llegó a toda prisa, vio por casualidad que Baie le había cortado el brazo a Ben Beckman. Su ira llenó de ira todo su cerebro. Cargó a Griffin y gritó. Baie, definitivamente te mataré hoy. Después de perder su brazo derecho y su pistola, el poder de combate de Ben Beckman casi se duplicó. Baie levantó su pie y lo puso sobre el pecho de Ben Beckman, quien se encontraba en un estado lento, haciendo que Ben Beckman cayera al mar como un meteoro. Odioso. Para salvar a Ben Beckman, Shanks tuvo que darse la vuelta y volar hacia Ben Beckman. En ese momento, Baie estaba durando si eliminara los piratas pelirrojos en Rogetown. Aunque hirió a Shanks y le cortó el brazo a Ben Beckman él solo, es fácil que la gente dude de su propia fuerza. Pero Baie hizo esto en situaciones de uno contra uno. Shanks y Ben Beckman no unieron fuerzas para luchar uno contra el otro. Además de Baie, también está Barba Blanca que puede lograr esto en el mar. So Baie no está preocupado por la fuerza que ha demostrado hasta ahora. Pero si los piratas pelirrojos murieran aquí, la fuerza mostrada sería demasiado grande. Sin embargo, Baie tomó una decisión inmediatamente después de pensar durante unos segundos. Matar. Ahora el odio entre las dos partes ya no se puede resolver. En lugar de dejarlos marchar y dejar que los piratas pelirrojos les preparen una trampa en secreto a sus espaldas, sería mejor matarlos a todos. En cuanto al futuro, esperemos hasta más tarde. De todos modos, Baie ahora tiene la fuerza para dar vuelta a la mesa en cualquier momento, así que en el peor de los casos no jugará más con ellos. Después de tomar una decisión, Baie levantó su espada y corrió directamente hacia Shanks, que acababa de atrapar a Ben Beckman, con una fuerte intención de matar brotando de su cuerpo. Shanks, ¿no quieres matarme? Veamos quién puede salir vivo de Rogueto 1 y... Corte la muerte. La energía dominante del conquistador que emana de Shanks está casi solidificada, incluso si es la supernova pirata con una recompensa de cientos de millones de Belly, cualquiera que camine a menos de 100 metros de Shanks probablemente quedará atónito ante este aterrador Kamui. Cuando Shanks estabilizó a Ben Beckman y se preparó para entrar en acción, Ben Beckman lo detuvo con su brazo izquierdo restante. En ese momento, Ben Beckman había vuelto a su comportamiento tranquilo habitual, y sus palabras revelaron cierta intención de retirarse. No actúes de nuevo, la fuerza de Baie no es algo con lo que puedas lidiar incluso si estás herido. Me temo que la fuerza de este tipo es suficiente para compararse con la de Barba Blanca. Maldita sea, deberíamos atacar juntos. Con la fuerza de los dos, definitivamente podríamos derrotar a Baie fácilmente. Pero ahora que hemos sido derrotados uno por uno por Baie, hemos caído en una situación tan vergonzosa. Shanks miró el brazo derecho vacío de Ben Beckman y continuó enojado. Pero Baie obviamente está decidido a luchar. Incluso si no queremos actuar, este tipo todavía se aferrará a él. Tengo una manera. Lancemos un ataque a Rob Getown al mismo tiempo. Como general de la marina, Baie definitivamente no nos verá destruir Rob Getown. Aprovechemos esta oportunidad para abandonar el mar de China Oriental rápidamente. La sugerencia de Ben Beckman puede realmente traer grandes esperanzas de escape a los piratas pelirrojos. Shanks estaba un poco confundido. Pero Luffy también está en Rob Getown. Si atacamos, Ben Beckman interrumpió. No te preocupes, Yakuya no dejará que Luffy muera. Shanks no es una persona indecisa, y cuando estuvo en peligro varias veces en el pasado, también siguió el consejo de Ben Beckman y escapó. Ben Beckman sacó de sus brazos una pequeña pistola de plata de ley. Solo tenía una bala especial, pero era lo suficientemente potente como para destruir toda la isla. Ben Beckman apuntó su arma en dirección a Rob Getown y gritó. Hazlo. Estallido. Una bala de color blanco plateado se escapó a través del cielo, dejando una tenue marca blanca en el aire. Baie pensó que el disparo estaba dirigido hacia él, y justo cuando estaba a punto de bloquearlo, descubrió que la bala lo había pasado por alto. Y Shanks volvió a reunir su poder. Esta vez, la bola violeta negra era más pequeña que la última vez, pero su velocidad era varias veces mayor. Como Baie esperaba, la bola de color púrpura y negro y la bala de color blanco plateado también lo evitaron y se dispararon hacia Rob Getown detrás de él. Baie comprendió instantáneamente lo que Shanks y Ben Beckman querían decir. ¿Están obligando a Baie a tomar una decisión, si abandonar toda la ciudad de Rob Getown y matarlos, o elegir dejar de perseguirlos para salvar la ciudad de Rob Getown? Joder, los piratas son realmente piratas. No importa lo leales y tranquilos que parezcan, eso es precisamente lo que quieren demostrar. La próxima vez que te vea, los piratas pelirrojos serán destruidos. Después de que Baie dejó estas palabras, se dio la vuelta y galopó hacia Rob Getown. Aunque no era un santo ni una buena persona, no quería que decenas de miles de personas inocentes en Rob Getown murieran por su culpa. Quizás en este momento, solo Akainu pueda elegir matar a los piratas pelirrojos sin importar las vidas de los residentes de Rob Getown. Vi que esa bala de color blanco plateado explotó de repente sobre Rob Getown, y cientos de balas de color blanco plateado más pequeñas se dispersaron desde ella. ¿Bombas Terracimo? ¿De dónde sacó Ben Beckman todas estas maravillas? Justo cuando cientos de balas y el poderoso Baie estaban a punto de caer, Baie llegó al muelle de Rob Getown a tiempo. Las dos palmas se enredaron con la corriente de aire rojo claro, y una energía dominante armada brotó de las palmas de Baie como si no tuviera dinero. Cada bala que caía estaba envuelta en un flujo de aire de color rojo claro, que explotaba con un poder asombroso. Pero con el suministro continuo de la energía dominante de Baie y Armed Color, la explosión de estas balas no tuvo ningún impacto en Rob Getown en absoluto. La energía dominante armada liberada desde su mano derecha entrelaza firmemente el Baue, consumiendo constantemente su poder. Bajo el control preciso del aquí armado de Baie, ambos lados trabajaron simultáneamente, y pronto todas las balas y Baue fueron eliminados. En ese momento, los piratas pelirrojos ya habían desaparecido. Sin embargo, Baie no sintió ninguna piedad en su corazón. Porque la escena que acaba de ocurrir fue presenciada por Luffy, quien resultó gravemente herido. Luffy vio que Shanks, a quien consideraba un buen tipo, decidió atacar a los inocentes residentes de Rob Getown para poder escapar y salvar su vida. Pero Baie, quien era considerado un mal tipo por sí mismo, renunció a matar a los piratas pelirrojos para salvar a los residentes de Rob Getown. Esto hizo que Luffy cayera en una confusión sin precedentes. Al mismo tiempo, los residentes que originalmente estaban escondidos vieron que los Yoruichi en realidad repelieron a los piratas pelirrojos y salvaron sus vidas en una crisis. Los residentes salieron a la calle y gritaron emocionados. General Baie, invencible. Afortunadamente, el general Yakuya está aquí, de lo contrario, todos habríamos muerto a manos de piratas. En medio de estos aplausos, Luffy estaba cada vez más confundido. Cuando Luffy volvió a abrir los ojos, se encontró acostado en la cama, con dolor y debilidad en todo el cuerpo y envuelto en densos vendajes. Luffy probablemente adivinó que ahora debería estar en el barco de Marine. Al recordar lo que sucedió antes de caer en coma, Luffy se sintió extremadamente deprimido en lugar de sentirse feliz por haber sobrevivido al desastre. Todos los piratas del sombrero de paja se desmoronaron por su imprudencia. Zoro fue secuestrado por Miauk, el ex mejor espadachín del mundo. Usopp fue secuestrado por su padre, que estaba en los piratas pelirrojos. Nami y él mismo deberían haber caído en manos del general de Marina Yakuya. Lo más importante es que lo que hizo Shanks fue completamente diferente de la vida pirata que él mismo contaba. Para escapar, sacrificó a decenas de miles de residentes inocentes en Rogetown. Este tipo de cosas son inaceptables para Luffy. Luffy miró al techo y pensó en silencio, Shanks me mintió sobre la libertad y la vida aventurera donde los compañeros se preocupan unos por otros. Chirrido tilde. La puerta de la habitación donde estaba Luffy se abrió de repente. Nami entró y vio a Luffy despertándose. Se sorprendió y dijo. Luffy, estás despierto. Nami. Después de ver a sus compañeros, Luffy no estaba tan deprimido como antes. Luffy preguntó rápidamente. Nami, ¿estás bien? Yakuya no te hizo nada, ¿verdad? Por supuesto, con la simplicidad de Luffy, él simplemente piensa que Nami es un pirata como él. Baie lo golpeó hasta casi matarlo. Incluso si Nami conocía a Baie, su situación no debería ser mucho mejor que la de él. Al escuchar la pregunta de Luffy, la cara de Nami se puso roja y dudó. No, no, Yakuya, no me hizo nada. Al pensar en lo que había pasado esa noche, el rostro de Nami no pudo evitar ponerse más rojo. Parecía un poco inquieta, como si sus nalgas todavía ardieran. Luffy dijo algo diferente. Oye, Nami, ¿por qué te sonrojas? Hace demasiado calor en tu habitación. Oh, es así. Luffy miró la gruesa colcha que lo cubría y pensó pensativamente. Nami tenía miedo de que Luffy hiciera más preguntas, por lo que rápidamente cambió de tema y preguntó. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Las heridas en tu cuerpo se sienten mejor? Luffy apretó los dientes y se levantó de la cama a regañar dientes. Sintiendo el dolor en todo el cuerpo, no pudo evitar jadear. Luffy dijo con cierta molestia. Eh, ese bastardo de baile fue demasiado cruel. Mis heridas necesitan curarse en dos o tres días. Además, todos nos hemos dispersado y no sabemos cuándo podremos volver a encontrarnos. De hecho, de las palabras de Luffy se desprende que no parece odiar tanto a Yakuya. Al escuchar la queja de Luffy, Nami no supo qué decir, por lo que solo pudo consolarlo. Mira el lado positivo, aunque todos se dispersaron, sus vidas se salvaron. Siempre habrá un día en que nos encontremos. Nami ya le había dicho a Yakuya que, aunque Luffy era un pirata, no había cometido ningún acto malvado contra los civiles durante su viaje. Pero dicho esto, es un hecho indiscutible que Luffy es un pirata, y siempre toma medidas contra el marine que lo persigue en el camino. Entonces Yakuya no matará a Luffy, pero no lo dejará ir tan fácilmente. Luffy pareció notar la vergüenza de Nami. Contuvo el dolor y mostró una gran sonrisa, diciendo. Tienes razón, nos encontraremos algún día en el futuro. Por cierto, ¿sabes a dónde vamos ahora? Escuché de Bahie que parecía ser la isla donde nació, Skiisland, recordó Nami, se dice que si no hubiera sido por el coronel Baugn en Skiisland, Bahie habría muerto a manos de piratas hace mucho tiempo. Por eso regresó al mar de China Oriental para visitar al coronel Baugn durante su descanso al aceptar el nombramiento de general. ¿La isla donde nació Yakuya? Luffy dijo en silencio, y de repente pensó en Windmill Villaje, Ace, Sabo y su odiado abuelo. Mientras Luffy hablaba con Nami, Yakuya habló por teléfono con Garp. Cuando Garp contestó el teléfono, lo primero que dijo Bahie fue. Tu nieto está en mis manos ahora, ¿qué vas a hacer? Los soldados que lo rodeaban se sintieron muy incómodos cuando escucharon las sencillas palabras de Bahie. Claramente capturamos a los piratas invasores, y fue justo y honorable, como debe ser. Pero por lo que dijo el general Bahie, se sintió como un secuestrador que había secuestrado al nieto del teniente general Garp. Oía Garp del otro lado del teléfono maldecir y decir, ¿cómo es posible que este nieto no se parezca en nada a su padre? Su padre ha estado escondido durante tanto tiempo sin que lo atraparan. Fue arrestado por usted menos de dos meses después de hacerse a la mar. Es muy vergonzoso para mí. Todos los soldados de los alrededores quedaron aturdidos después de escuchar la fuerte respuesta de Garp. El cerebro del teniente general Garp es realmente impredecible. Él es un héroe de la marina, pero su nieto se fue al mar para convertirse en pirata. Tú, viejo, no te sientes avergonzado por esto, pero sí te sientes avergonzado de que tu nieto haya sido capturado por los marines. Una palabra, absolutamente. De hecho, Garp ya había pensado en algo así después de enterarse de que Luffy se iba al mar y vio el aviso de recompensa de Luffy. ¿Qué pasa si Luffy cae en manos de Marine? Es solo que no importa cuánto lo piense Garp, no puede encontrar una buena solución. Entonces, simplemente dejó de pensar en ello. De todos modos, aún no lo han atrapado. Pero ¿quién habría pensado que Luffy caería en manos de Marine tan rápido, y también caería en manos de Gyakuya? Garp puede imaginar lo arrogante que sería Cefa si supiera la noticia. Al pensar en esto, a Garp le picaron los dientes de odio y deseó poder golpear a Luffy en la cabeza dos veces más. ¡Qué vergüenza para la familia Monkeide, ya! Muchacho Baie, ¿cómo crees que se debe manejar este asunto? En lugar de eso, Garp dejó este problema de Baie. Al ver esto, Baie respondió simplemente. Por el bien de su nieto, lo enviaré a Pushing City. Garp maldijo en secreto en su corazón, ¿podría este chico Baie estar enojado conmigo a propósito? No tengo que subir ningún escalón. Creo que fui yo quien te trajo al cuartel general de la marina en primer lugar. Ahora que te has convertido en general de la marina, ¿te volverás contra él tan rápidamente? Pero Garp no podía decirle directamente a Gyakuya que liberará a Luffy, por lo que solo pudo toser torpemente. Bueno, Luffy acaba de irse al mar, y la cantidad de la recompensa no es alta, por lo que no será encarcelado en Impel Down. De lo contrario, quedará prisionero en tu barco y podrás darle una lección por mí. Después de decir eso, Garp colgó el teléfono sin darle a Baie la oportunidad de hablar. Después de que Baie colgó el teléfono, dijo impotente. Voy a usar el puño de hierro del amor también en Luffy. En los siguientes días, Gyakuya finalmente vio una de las características de Luffy como niño del mundo. Su capacidad de recuperarse de las trampas. Incluso con el daño que Baie le causó a Luffy, incluso el pirata Supernova, que tenía una recompensa de cientos de millones por su cabeza, podría no ser capaz de sobrevivir. Y Luffy pudo levantarse de la cama y moverse después de solo dos días. Tres días después, incluso gritó frente a Baie que quería comer barbacoa. Por supuesto, Gyakuya no malcrió a Luffy, de todos modos, el teniente general Garp le pidió que le diera una lección a Luffy. ¿Por qué eres tan educado? Cuando Luffy gritó pidiendo una barbacoa, Shiro Yoruichi le dio un puñetazo en la cabeza a Luffy en el estómago. Este golpe provocó que Luffy volviera a resultar herido y permaneció en cama unos días más. Luffy finalmente lo descubrió. El nombre del abuelo estaba aquí en Byakuya, por lo que solo podía salvar su vida y evitar ser derrotado. Ahora Luffy fue completamente honesto frente a Byakuya. Cuando estaban a punto de llegar a Skiisland, el coronel Baugn y Kirby ya estaban esperando en el muelle la llegada de la noche blanca. Kirby tiene el pelo rosa y su figura es muy diferente a la de hace dos años. Su estatura ha llegado a la cintura del coronel Baugn y ya no parece una zanahoria pequeña como hace dos años. Coronel Baugn, pronto veré al general Baugn. Estoy muy emocionado ahora. Convertirse en general de la marina ha sido el sueño de Kirby desde que era un niño. Para lograrlo, Kirby ha estado entrenando muy duro durante los últimos dos años. Solo para algún día convertirme en un marine como Shiro Yoruichi. Ahora que ha cumplido su objetivo, Kirby no puede evitar sentirse emocionado. Baugn miró la emoción de Kirby y sonrió felizmente. Al principio, recomendó a Baie que se uniera al campo de entrenamiento de élite de la marina porque pensó que Baie no era levil. Después de graduarse del campo de entrenamiento de élite de la marina, es posible que pueda convertirse en un oficial de nivel general. Pero nunca imaginó que en solo dos años, se convertiría en general de la marina como si estuviera viajando en un cohete. Esto sorprendió a Baugn. Debes saber que cuando Baie de repente mostró su considerable fuerza, Baugn comenzó a organizar que sus soldados entrenaran de la misma manera que antes. Sin embargo, después de medio año, se obtuvieron pocos resultados y la mejora en la fuerza de los soldados fue mucho menor que la lograda participando en el entrenamiento normal. Solo Baugn tuvo que abandonar el método de entrenamiento de Baie. Ahora Baie se ha convertido en general de la marina y ha regresado a su ciudad natal con honor. Dejemos que Baugn vuelva a pensar en ese método de entrenamiento. Lo pensé, tal vez era porque los soldados no practicaban lo suficiente. Cuando Baie regrese esta vez, deberá dejar que guíe a los soldados adecuadamente. Tal vez aparezca otro general de la marina de Skisland. Cuando estaba a punto de desembarcar, Luffy salió de la habitación con dificultad y le gritó a Byakuya. Quiero ir a la isla. No. Baie se negó con frialdad. Como pirata capturado, no estás calificado para hacer demandas. Nami también estaba muy interesada en el lugar donde creció Baie. Tomó el brazo de Baie y dijo coquetamente. Yo también quiero ir a la isla para ver dónde viviste. No hay problema, dejaré que el coronel Baugn te eche un vistazo entonces. Baie sonrió y pellizcó las mejillas cremosas de Nami. Se sintió también que Baie hubiera querido jugar con él un rato si la ocasión no hubiera sido inapropiada. Cuando Luffy vio que Byakuya accedía tan fácilmente a la petición de Nami, dijo enojado. ¿Por qué Nami puede ir y yo no? Yo también quiero ir a la isla. Es hora de limpiar de nuevo, ¿verdad? Byakuya apretó los puños e hizo un gesto hacia Luffy. Luffy estaba tan asustado que no se atrevió a decir nada más. Nami no podía soportar ver la apariencia lamentable de Luffy. Después de pensarlo un rato, le susurró al oído a Baie. Si dejas que Luffy vaya a la isla, accederé a tu pedido. Después de terminar de hablar, las mejillas de Nami se tornaron de un color rosado especial y se veía realmente linda. ¿Real? Baie miró la pequeña boca parecida a una cereza de Nami e hizo un leve puchero, y no pudo evitar sentirse lujurioso. Nami asintió tímidamente. Byakuya estaba muy contento y le dijo a Luffy, quien parecía infeliz. Ya que Nami te ha rogado, déjame ir a la isla. Pero cuando vayas a la isla, tendrás que cumplir mis reglas. Luffy prometió rápidamente. Siempre que pueda ir a la isla, definitivamente cumpliré. Entonces Baie hizo una señal a los soldados que estaban a su lado para que esposaran a Luffy con esposas de piedra marina. Considerando la fuerza actual de Luffy, después de entrar en contacto con las esposas de piedra marina, todo su cuerpo instantáneamente se volvió flácido y débil, y ni siquiera podía mover un dedo. Incluso hablar es difícil. De arriba a abajo solo los ojos pueden moverse. El soldado puso a Luffy en una silla de ruedas especialmente diseñada y se preparó para empujar a Luffy a la isla. Después de atracar el Jijiru en el muelle, Yakuya y Nami bajaron juntos del barco, mientras el soldado empujaba a Luffy y desde atrás. En ese momento, la pequeña cabeza de Luffy estaba llena de dudas. ¿Por qué Nami, que también es una pirata como ella, no necesita usar esposas de piedra marina y ser golpeada por Baie? Esto no es justo. Luffy siguió girando sus únicos ojos móviles, revelando quejas indecibles. Pero ¿cómo podría un simple Luffy saber que hay una diferencia entre ser derrotado? Algunas palizas son parte de la vida, algunas palizas son parte del amor, después de bajar del barco en la noche blanca, miré al coronel Baughn en el muelle y me sentí lleno de emoción. Cuando Baie no activó el sistema, si no fuera por el coronel Baughn, probablemente habría muerto a manos de los piratas. Coronel Baughn. Baie abrazó a Baughn y un sinnúmero de pensamientos surgieron en ella. Ya han pasado dos años, y aunque el cuerpo del coronel Baughn parece tan fuerte como de costumbre, todavía se pueden ver huellas del paso del tiempo. Su figura se hizo más encorvada, las arrugas de su rostro se hicieron mucho más profundas y algunos pelos plateados aparecieron en su corto cabello negro. Baughn le dio una palmarita en la espalda de Baie y dijo con una sonrisa. ¿Te has convertido en general marine, por qué todavía me llamas coronel Baughn? Baie se tocó la cabeza avergonzado y dijo alegremente. Oye, te he estado llamando sin problemas durante tantos años. Kevi por su parte saludó a Baie muy emocionado. Hermano Baie. Baie extendió la mano y tocó el cabello corto y liso de color rosa de Kevi. Kevi ha crecido ahora. Kevi parecía ligeramente satisfecho y dijo. Por supuesto, en los últimos dos años, he estado entrenando de acuerdo con los requisitos del coronel Baughn. Además de mi altura, mi fuerza también ha crecido a pasos agigantados. Baie disfrutó de esta sensación de reunirse con un viejo amigo. En ese momento, Nami se acercó a Kevi y le preguntó. Kevi, ¿todavía me reconoces? Kevi miró la apariencia de Nami, pensó seriamente por un momento, de repente pareció recordar algo y dijo sorprendido. ¿Eres la hermana mayor de Orangetown? Nami tenía una dulce sonrisa en su rostro. Sí, mi nombre es Nami, puedes llamarme hermana Nami de ahora en adelante. Baughn miró a Nami y le dio a Baie un pulgar hacia arriba en secreto, como diciendo. Eres un buen chico. Trae de vuelta a una novia tan guapa. De repente, Baie se sintió sudoroso. Solo trajo a una Nami de regreso. Si trajera a todas las demás, no dejes que el coronel Baughn, que ha estado soltero durante muchos años, se vuelva loco. En ese momento, Baughn notó a Luffy que estaba envuelto en vendas en su silla de ruedas y le preguntó a Baie. Este es, este es el pirata que atrapé en el camino. Baughn miró a Luffy con una pizca de disgusto en sus ojos y preguntó confundido. ¿No deberían encarcelar a los piratas? El abuelo de este tipo es el teniente general Garp. Baughn lo entendió al instante y le dije. ¿Por qué no encerrarlo? Resulta ser la tercera generación oficial. La rutina diaria de Baie en esquís landes hablar con el coronel Baughn, guiar la práctica de Kirby y ayudar a Nami a aprender más conocimientos. En su tiempo libre, golpeaba a Luffy, el hijo del mundo. Este tipo de vida interesante hace que Baie se sienta muy agradable. Cinco días después, temprano en la mañana, mientras Baie dormía, de repente recibió una llamada de Enel. Señor Baie, encontré la isla que me pidió que encontrara. Al escuchar las palabras de Enel, Baie se animó instantáneamente y preguntó. ¿Has confirmado la ubicación? Bueno, está en el cielo, no lejos de Rogetown. Enel respondió afirmativamente, porque esa era la noticia que había determinado después de cinco días de ir y venir por el mar de China Oriental. Dime la ubicación específica. Tu misión en este viaje al mar de China Oriental ha sido completada. Puedes descansar bien. Después de terminar de hablar, Baie colgó el teléfono. Justo cuando estaba a punto de levantarse, un par de brazos de Jade como raíces de loto lo envolvieron alrededor de su cuello, y el murmullo confuso de Nami sonó desde atrás. Hermano, ¿quién hizo la llamada tan temprano en la mañana? Mientras hablaban, las largas y suaves piernas de Nami todavía frotaban las pantorrillas de Baie debajo de la colcha, lo que hizo que el buen hermano de Baie expresara de inmediato su insatisfacción. No importa quién hizo la llamada, tengo asuntos que atender ahora, Baie se dio la vuelta y vio que Nami había dejado al descubierto la mayor parte de sus pechos de color Jade porque se puso de pie. Inmediatamente se volvió a acostar para ayudar a la medio dormida Nami a aprender más conocimientos. Cuando Baie salió de la habitación renovado, ya era cerca del mediodía. Baie pensó en lo que en él le había mencionado y sintió que era hora de irse. Pero después de irse esta vez, Baie se preparó para llevar a Kevi al cuartel general de la marina para participar en el próximo campo de entrenamiento de la marina. Con el potencial mostrado por Kirby en la obra original, no sólo se convertirá en un teniente general de la marina en el futuro, sino que al menos podrá convertirse en un teniente general de élite de la marina. Mantener a Kirby en esquís land es realmente un desperdicio de su talento. Lo que Baie no esperaba era que las dos personas, que tenían casi la misma edad, se llevarán extremadamente bien sin que Luffy salvara a Kirby en la obra original. Kirby estaba muy desconcertado de por qué Luffy decidió ir al mar y convertirse en pirata a pesar de que su abuelo era un héroe de la marina. Luffy, por otro lado, le estaba explicando a Kirby sobre la libertad, la aventura y la búsqueda del legendario tesoro en la vida de un pirata. De esta manera la relación entre ambos va mejorando cada vez más. Baie llegó a la base de la sucursal para buscar al coronel Baugn, contándole sobre su próxima partida y sus planes de llevar a Kirby al cuartel general de la marina. Lo que Baie no esperaba fue que tan pronto como dijo que estaba a punto de irse, el coronel Baugn tomó la iniciativa de sugerir. Baie, lleva a Kirby contigo cuando te vayas. Baie dijo inesperadamente. Coronel Baugn, incluso si no hubiera dicho nada, habría tomado la iniciativa de llevarme a Kirby. Inesperadamente, pensamos en ir juntos. Baugn sonrió feliz. El crecimiento de Kirby en los últimos dos años ha superado con creces mis expectativas y no me queda nada que enseñarle. Incluso se puede decir que si no fuera por tu existencia, Kirby sería el joven más talentoso que he visto jamás. Baie no tenía dudas al respecto. Y mucho menos sobre cualquier otra cosa. El talento de Kirby para ver, escuchar y dominar estaba mucho más allá del de la gente común. Por lo tanto, Baie también tiene grandes expectativas para el crecimiento futuro de Kirby. Después de comunicarle la noticia a Kirby, el grupo llegó al muelle. Baie se despidió con la mano y dijo. Coronel Baugn, entonces nos vamos. Coronel Baugn, después de llegar al cuartel general de la marina, entrenaré duro y me esforzaré por convertirme en un marine como el gran hermano Yakuya. Pon fin a esta era caótica de grandes piratas y volvédaveros pronto. Kirby parecía tener lágrimas en los ojos y le gritó a Baugn. Kirby también desarrolló una relación muy profunda con Baugn durante sus dos años en Skiisland. Ahora que me he herido de repente, naturalmente me siento muy reacio a irme. Bueno, vamos. Baugn parecía normal, pero también se sentía muy incómodo en su corazón. Baie es el niño que ha visto desde la infancia y Kirby es el discípulo al que ha enseñado durante dos años. Ambos son como miembros de la familia para Baugn. Aunque Luffy no está familiarizado con Baugn, tiene una excelente relación con Kirby. Después de escuchar la promesa que Kevin le hizo a Baugn, no pudo evitar tener muchos pensamientos en su corazón. La era caótica de los grandes piratas ha terminado, y vuelvo a verte. ¿Significa eso que si no hubiera piratas en el mar, Kirby y el coronel Baugn no tendrían que separarse? ¿Qué significa exactamente la palabra pirata? Luffy se sumió en profundos pensamientos. Estaba pensando con su mente no tan inteligente y estaba destinado a ser incapaz de encontrar la respuesta correcta. Estas cosas solo se pueden comprender plenamente a través de la visión, el oído y el tacto propios. A medida que el Baugn comenzó a moverse, la figura de Baugn en el muelle se hizo cada vez más pequeña hasta que fue completamente invisible. Baie se paró en la proa del barco y miró en dirección a Skisland. Originalmente quería llevar a Baugn al cuartel general de la marina. Como general de la marina, tiene ese privilegio. En este caso, él y Kirby también pueden visitar a Baugn de vez en cuando. Pero Baugn rechazó la sugerencia de Baie. En opinión de Baugn, Skisland es el lugar donde nací y crecí. Como coronel de la rama de la marina en Skisland, debe usar su vida para proteger a los residentes de Skisland de los piratas. Ahora que todavía puede luchar, si sigue a Baie y al cuartel general de la marina de esta manera, se convertirá en un desertor. Entonces, no importa cuánto intentó persuadirlo Baie, Baugn todavía se negaba a abandonar Skisland. Ante la actitud decidida de Baugn, Baie no tuvo otra opción. No podía vincular a Baugn con el cuartel general de la marina, ¿verdad? Pero antes de irse, Baie le entregó al coronel Baugn tres pociones de curación rápida y diez pociones curativas. Aunque estas cosas no pueden regenerar el brazo roto del coronel Baugn, aún pueden salvarle la vida en un momento crítico. También puede eliminar las heridas ocultas en su cuerpo y hacer que su cuerpo esté más saludable. Por estas cosas, Baugn no se negó y elogió a Baie por ser un buen hombre y poder obtener tales cosas del cuartel general de la marina. Pero que Baugn sepa que, sin mencionar el cuartel general de la marina, ni siquiera el gobierno mundial sabe que existe una poción mágica así. Por esta razón, Baie también le pidió específicamente al coronel Baugn que lo guardara adecuadamente y no permitiera que extraños lo descubrieran. Esto puede considerarse el límite de lo que Baie puede hacer. Sin embargo, a juzgar por los piratas existentes en el mar de China Oriental, su fuerza es inimaginablemente débil. Con la recompensa de 22 millones de Belly, Luffy casi ocupa el primer lugar en el mar de China Oriental. Esto demuestra lo débiles que son los piratas en el mar de China Oriental. Por supuesto, esto debe excluir al legendario pirata que llegó al mar de China Oriental no hace mucho tiempo. En el cielo, no muy lejos de Rogetown, varias islas flotan en el aire como islas del cielo, pero al observarlas más de cerca, estas islas no dependen de la flotabilidad del mar de nubes. Es como si hubiera una fuerza inexplicable que hace que estas islas aparentemente ordinarias floten en el cielo. En la mayor de estas islas se construyó un magnífico palacio, en el que se plantaron diversas plantas y entre las que se desplazaban numerosos animales. Un hombre con pelo dorado hasta el suelo, como la melena de un león, un timón en la cabeza y patillas y barba doradas preguntó. ¿Cómo va la investigación sobre animales violentos? Al escuchar la pregunta, Indigo, quien es médico y combatiente de los piratas voladores, respondió rápidamente. Le informo, Almirante, que todas las investigaciones básicamente han llegado a su fin. Podrás dejar de lado a los animales violentos y observar más a fondo los resultados experimentales. Tiene cabello dorado como un león y se le llama Almirante. Mirando todo el mar, solo está el legendario gran pirata con el poder de la fruta Piao Piao, el león dorado Shiki. En ese momento, Shiki se sintió extremadamente enojado por la rendición de Roger Antemarine. Se apresuró a entrar solo en el cuartel general de Marina y luchó solo contra el joven Sengoku y Garb. Sengoku, entonces general de la Marina, y el teniente general de la Marina Garb derrotaron exitosamente a Shiki a costa de destruir la mitad de Marina Land y lo encarcelaron en el castillo de Impel Down. Además, en Impel Down City, que se dice que es inaccesible para cualquiera, Shiki escapó de ella a costa de romperse sus propias piernas. Sé el primer pirata en el mar en escapar de Impel Down. Esto demuestra lo fuerte que es Shiki. Es una lástima que Shiki se haya vuelto cada vez más perezoso después de salir. No pienses en cómo mantener tu propia fuerza y conquistar a tus poderosos subordinados. El objetivo, en cambio, era hacer que la feroz bestia se volviera violenta. Este método de sacrificar lo básico hace que Shiki, al igual que Monlit moría, tenga su propia fuerza debilitándose constantemente. Shiki, que pudo competir con Roger y Barba Blanca, y luchar solo contra Sengoku y Garb, finalmente fue derrotado por Luffy, que aún no había dominado su poder dominante. Este debilitamiento de Shiki es realmente escandaloso. Pero es normal pensar en ello. Después de todo, es la versión teatral de Luffy. Si Dios bloquea de Dios, matará a Dios, y si Buda bloquea de Buda, matará a Buda. Yakuya incluso se preguntó si podría ser asesinado por el aura protagonista de Luffy si apareciera frente a Luffy en la versión cinematográfica. El propósito de Shiki al venir a Donggai esta vez es muy simple, porque Roger fue ejecutado por Marine en Roger Town, lo que hace que Shiki tenga una profunda malicia hacia Donggai. Y ahora solo le falta observar la fuerza de la violenta y feroz bestia que ha estudiado durante muchos años. Entonces Shiki planeó liberar bestias violentas y feroces en todo el mar de China Oriental y dejar que el mar de China Oriental fuera destruido en sus propias manos. Y este es solo el primer paso para Shiki. Cuando el mar de China Oriental es destruido y se verifica la fuerza de las violentas bestias, el próximo objetivo de Shiki es el cuartel general de la marina. El cuartel general de la marina también está entre los objetivos de destrucción de Shiki. Puede ser porque el timón insertado en la parte superior de su cabeza es demasiado profundo, lo que hace que el circuito cerebral de Shiki sea diferente al de la gente común. En opinión de Baie, la idea de Shiki está completamente equivocada en su cerebro. Solo estas bestias violentas y feroces, cualquier general que elijas puede matarlas fácilmente sin siquiera respirar. Destruir el cuartel general de la marina es sencillamente un sueño tonto. Y para garantizar la seguridad del coronel Baung, Baie naturalmente quería eliminar todos los peligros ocultos en el mar de China Oriental. En este caso, Shiki es el primer objetivo del que Baie debe deshacerse. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.